Hola Ay, Dios mío Hola, hola gente, ¿qué tal están? Hola, Andrés, mi amor, ¿qué tal te encuentras el día de hoy? Hola Hola, Carlos, hola Javi, hola Yareth Hola a todos, ¿qué tal se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal ver? Voy a hacer algo hoy en Minecraft, pero olvidé descargar lo que tenía que descargar Deme un segundo Pero por mientras saludemos, nos vamos al espacio, ¿por qué? Te juro que andaba pensando en mí ¿Por qué en mí? Feliz porque Paulo sacó otra canción ¿Quién es Paulo? Hola, Daila Ay, ya, ya empezó la hora en la que tengo que hablar más bajito La hora, no, el día, el día en el que tengo que hablar más bajito Porque, pues, ajá Así me castiga la vida por ser una Una persona desordenada ¿Cómo están ustedes? Hola, Seid Hola, Juan Diego Porque esta hora me voy a la una y siempre esta hora inicios Literalmente llevo todo el mes iniciando a las ocho de la noche Pero justo el día que quieres estar conmigo estás en Aú Casualidad Muy bonita mi reina, muchas gracias, baby Muchas gracias, me amore Ay, Dios mío, gente Ya compraste la cena, más o menos Bueno, no mentira, no, más o menos No, no, no sé nada, ni tengo la cena en mente Hola, Dita Rodríguez Datapack Minecraft ¿Cómo instalar? Voy a ir a un video rápido ¿Cómo instalar un datapack en Minecraft? Ok Ok A ver Ah, ya entendí Vale, vale Ya vi, ya vi cómo Pero qué linda te ves Gracias Gente, vamos todos a ir dejando nuestro like Ya sé cómo instalar un datapack Afortunadamente Afortunadamente ya sé cómo instalar un datapack Pregunta indiscreta ¿Cuánto te costó la judía y la NASA? Quiero una desde hace tiempo Me costó unos 60 mil pesos colombianos Que vendría siendo unos 15 dólares, más o menos No es muy barata, pero Está bonita, la verdad no Me gustó Hola, Valerie Entonces El día de hoy Gentecita preciosa Que está por aquí Vamos a hacer Minecraft Pero cada Bloque Es aleatorio O sea Ustedes saben que cuando Tú matas un creeper En Minecraft Te sale pólvora Bueno Si matas un creeper Te va a salir algo random ¿Qué? No lo sé Ni la NASA puede estudiar la estrella Que eres La verdad sí está buen precio La vi la última vez Arriba de 25 dólares Chale Es que Es una tienda muy barata De Colombia Llamada Coash Entonces ahí es donde Compro mis cosas ¿Alguna vez les pasa Que tienen auriculares Y a la vez Sonido externo En el PC? Y abren el juego Cuando tienen el sonido externo Y ya luego No se les cambia Los auriculares Porque a mí Sí, no es bonito Ya era hora De ver a la diosanatita Gracias Odio Odio estar hablando Más bajito Pero voy a tener que El creeper Sorpresita Me da pólvora A ver gente Les explico ¿No ven el Minecraft? ¿No ven el Minecraft? Justo A ver Igual no hay nada malo Pero me da fastidio Me da fastidio Que tenga que estar Tan expuesta siempre No, no, no pasa nada malo Vamos a ponerle Random ¿Ok? Se vio tu chat No, no hay nada malo Lo hice consciente De eso Pero igual es molesto Se vio tu what Lo sé A ver Solo más bien Las conversaciones externas Solo van Entrar Deje que veo Deje que veo Las conversaciones de Forex Sí, porque Sí, porque es que Estaba hablando Justo con Imo En estos días Me da mucho enojo Hay un número expuesto Es lo único Que me da enojo A ver Apuesto no se llevaba Que alguien subiera La captura Al grupo Ay, no Hola jefa Hola Osvaldo ¿Qué tal estás? Bueno, en fin Hoy vamos a hacer esto Desde hace rato Tengo problemas Con el OBS Y creo que me voy a tener Que cambiar nuevamente Al anterior OBS Que me hacía ver El Me hacía ver Un poquito ¿Cómo es que se llama? Hacía que el juego Se viese un poquito oscuro Pero es que No me está permitiendo Hacer otra cosa Con este OBS No me muestra Los juegos No No me hace nada No creo que los mods Acepten la publicación Con captura Como digo No había nada Del otro mundo ahí Pero bueno Esperen ahí Instalo el datapack En un momentito Y ahí Iniciamos El juego ¿Ok? Pero Repito Se llevaba Que alguien subiera La captura Al grupo Pero repito Que está culero Todo Que no Que no me permita Hacer mis cosas Hola estoy haciendo Un video retando Los asistentes Para que me digan Ani-chan 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 Tengo la voz Tengo la voz hecha Mierda Me cayó como anillo El dedo De los streams Temprano Me alegra Porque Van a ver Un chingo Ok Me alegra Porque van a ver Un chingo Hola cari-chan Hola cariñita ¿Qué tal Estás? A ver Saves Tengo como 30 mundos Ah es que No he creado El nuevo Vamos a ver Aleatorio Crear mundo Nuevo Hola estoy Haciendo un video Retando este ¿Ven a mandarme 50 dólares Jala? Son el jala ¿Qué día consideran Que hay mejores ofertas En tiendas El Black Friday Y en ofertas de Navidad Quiero comprar una Xbox Yo te diría Que estés monitoreando Me acabo de despertar Ah bueno Ahora estoy feliz Ando libre Y puedo ver El directo Hasta donde alcance Ya Oh Bueno Ya creé el mundo Listo Y ahora nomás Es meter los datapacks Tengo que cerrar En Minecraft Tengo que abrirlo Tengo que buscar Aleatorios Datapacks Y ya Entonces aquí Tengo que descargar Lo que me mandó Videosito ¿Dónde está la carpeta? Ya Marcelo Patruch Cuellar envió 75 estrellitas Holly Bolly Jiji Cara muy sonriente Hola Bolly ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Holly Bolly No encuentro el mundo Encuentro estas Aleatorias Datapacks Y no sé Si tengo que Extraer el archivo Esperen Y veo que hice El video de YouTube Y Relodear Ok Entonces Permítanme Y Me desapareció Un disco duro Me desapareció El archivo Que descargué Que andas descargando Un datapack De Minecraft Que debí descargar Antes de iniciar stream Pero la vida Me odia Ay Ya vuelvo Gentecita Y si pones música De fondo Les pongo la música De fondo Mientras le pregunto A mi papá ¿Por qué me desaparecen Las descargas? ¿Por qué me desaparecen ¿Por qué me desaparecen Las descargas? ¿Por qué me desaparecen Las descargas? Mi papá está dormido Qué chimbas la vida Todo ha confabulado Para que sea El peor stream del mundo Ya se me fue El internet No se les ha ido Yo nunca he oído Esa banda sonora Minecraft Madre mía Yo no quiero sonar Grossera Pero hoy me veo bonita I'm begging Empezando con actitud Uff Con esa música Me desestreso Entonces Vamos a juegos Y vamos a volver A abrir el Minecraft Y vamos a Esperar Que ya me sirva El datapack Ponde Blinding Lights ¿Qué es esa vaina? Yo soy un bober Que necesita dormir El día de tu papá No Lo que pasa es que Vas Game Boomer Es Gamer Y les comento Mi papá No duerme En las noches Por estar jugando Cuphead Y le tocan los días Otra vez No me está capturando Qué mamada Es esta Estoy viendo Tu vivo Con mi perro Maximiliano Saluditos A tu perro Colazo Entonces Ay no No es crear un mundo nuevo Es entrar en el aleatorio Presenta a tu papi Da mi miedo Entonces Quito los shaders Ok Funcionaron los drapeos Los drapeos random Pero vamos a fingir que no Para el inicio del video Ok 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 Vamos a iniciar grabación Vamos a iniciar grabación Y vamos a Mostrar mi carita Vamos a Iluminarla Minecraft Pero cada del video Es random Me siento rara Minecraft Pero cada dropeo Es random Hola de mar Hola youtube Hola mamá Ah bueno ahorita de nuevo Minecraft Pero cada dropeo Es random Me gusta esa playera De la NASA Arigato Mira mamá Salud en el video De Natita Hola youtube El video de hoy Volver a decir Minecraft Pero cada dropeo Es random Por si quedo mal Minecraft Pero cada dropeo Es random El objetivo de hoy Es pasarnos el minecraft Pero cada vez Que rompamos algo Va a darnos un objeto Random Por ejemplo Si rompemos esta cosa Nos da Pared De Pizarra profunda La verdad Yo sé A mi me consta Que llego Tarde A este tipo De videos Dos años Tarde De hecho Porque en 2020 Todos los hacía Pero yo no subía Mucho contenido En ese entonces Entonces Estoy antojadita Ok Primero vamos a Conseguir madera Ah vale Son dropeos Rarondos Primero vamos a Conseguir lana Para la cama Y vamos a Destruir florecitas Oye Esa flor No me dio nada Duruste ¿Y eso que me da? ¿Y esto que me da? ¿Y esto que me da? Y Bueno No puedo destrozar esto ¿Y la harina que me da? ¿Y la tierra que me da? Ay Un momento Pero esto es Ok La tierra Está op Eso es Bioma de terracota No sé Pero me viene al pelo Que me salga Un bioma de terracota Ahorita Uy Un lago de lava Ya básicamente Tengo todo Para ir mal A nether Se buqueó Cuando vio que era lana Uh Es Pilar De pupupu ¿Qué? Pilar De purpur ¿Y qué me da el cactus? Estándarte gris ¿Y qué me da Es el estándarte gris? Tierra Bueno Oye Aprovechemos Que aparecimos Cerca del mar Para ver si conseguimos Eh No sé Algas Y ver Que nos dropean Las algas Lana Oscura ¿Y la alga pequeña? Pólvora Esto si está Muy OP Eh Eh ¿Por qué ahora me está Deuropeando Lagrimitas? Eh Que la pólvora Está muy chimba Con esto Podemos matar Al dragón Y hacerlo mierda La caña ¿No ha destruido caña? No da nada A ver Bueno Pero me da pereza Estar rompiendo Estas cositas Oh vale Dan ambas cosas Las hojas del árbol Ay vale Por fin tenemos Madera Gente Sirve mucho Así que vamos a destrozar Todas las hojas Del arbolito Para poder hacer Nuestras primeras herramientas Pero Este es El árbol De roble Debe dar algo Distinto ¿No? Pues si No tenemos Muchas paredes En este En este gameplay Ya Vamos a destruir Las hojas De acacia Mira Pero los crafteos También son aleatorios No Los crafteos Son totalmente Normales Gente O sea Lo único Aleatorio Son los Dropeos Pero Si quieren Que nos hagamos Una con los crafteos Aleatorios Solo tienen que Mencionarlo Ah no Si lo habíamos Destruido Ok No Vamos a utilizar La madera Para hacer Nuestra primera Mesa Crafteo Y hacer Nuestras primeras Herramientas Hola ¿Qué tal Soy Natita Tijeras Y el día De hoy Vamos a pasarnos Minecraft Pero los Ítems Dan cosas Aleatorias Ojos 10 Es una Buena Descripción Ah bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Más herramientas Porque no sabemos Si vamos a tener Piedra Dentro de poquito Entonces Preferiría Tener más Herramientas Para ese Entonces Listo Ay Qué cringe Me da ver Todo esto De madera Me siento Súper Tercer mundista Ay no Destruí la mesa De crafteo Chale No lo pensé Y Y bueno Empecemos También con Qué me da La Cosa Esta Granito Bueno A quién le importa El granito Cuidado con quitar La mesa Que te va a dar Otra Cosa Menos mal Sabemos Dónde conseguir La madera Qué lápiz Lázuli Ya podemos Encantar Uy ¿Y qué me da La terracota Naranja? Palanca ¿Y qué me da La palanca? Terracota Oscura ¿Y qué me da La terracota Oscura? Botón ¿Y qué me da Un botón? Arenis ¿Y qué me da La arenis Nada Al final Todo llega A la nada ¿Qué me da Ahí? Oh También tenemos Esta terracota Que al parecer Nos da madera A la roja Chimba Y esta nos da Trampillas Y las trampillas Nos dan Oh Tenemos Pan Entonces vamos a conseguir Bastantes trampillitas Para conseguir Bastante Eno Y a la vez A ver Que nos da Eno Mi pan I like Venga, hoy se come, familia Hoy hay pan para el sótano, gente Recuerden que si quieren estar en el sótano, mi gatita Solo tienen que seguir la página Y automáticamente hacen parte del sótano Saludos, Nati, ando madrugando No es muy temprano También quiero saber qué me da la madera de Dol ¿Y esto? Nada Algo que tampoco he visto es qué me da este bloque Ahora, diamante Las maderas parecen dar alfombras Y las alfombras parecen dar nada Entonces vamos a Conseguir mucho pan Afortunadamente los crafteos no son aleatorios Porque eso sí sería peligroso Si el crafteo le da para hacer pan No, 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 no Solo es aleatorio El cómo es que se llama Los drops Los crafteos no son aleatorios Afortunadamente Porque si lo fueran sería una pesadilla ¿Y el tronco sin corteza? Eso es una muy buena pregunta ¿Y la lana? Nada La lana no tiene propiedades Y listo Tenemos Comida Mucha comida Una quesadilla Siempre ya lo pasó con crafteo aleatorio El crafteo aleatorio lo haré en otro video Pero ahorita que aprovechamos que el chat está bastante activo Les quiero preguntar ¿Les gustaría que fuese drop aleatorio? ¿Y crafteo aleatorio? ¿O solo crafteo aleatorio? Por el momento Espero que el directo hoy llegue a 700 reacciones Y 100 compartidas Y les traigo mañana de mismo El de crafteos aleatorios Y la manerera Y la manerera refinada Da Da lana Las dos ¿Y por qué no hago las dos al mismo tiempo? O sea O sea Hago las dos al mismo tiempo Y también hago Una solo con crafteos aleatorios Uri Gracias por compartir Ahí está Falta el que los mobs dropean items randoms Se supone que este funciona para eso Se supone Pero no lo sé Van Listo ¿Qué es lo que da la piedra? Se me hace que ya la vi, ¿no? Nunca voy a saber qué edad Bueno Vámonos a mi mir Gente, ¿qué dicen? Me debería llevar una cantidad Insana de trampillas Para que cuando me encuentre Con una aldea Tenga mucho heno Para cambiarle a los A los aldeanos Porque considero Que sería una opción chida Ay, la piedra No da nada, güey Demonios ¿Y cuando quites la cama ¿Qué te da? Flores Y creo que las flores No me dan nada Truste Me parece el truste La cantidad de cosas Que no da nada ¿Qué hagas este video con Imo? Oh, recuerden que Imo Tiene responsabilidades Pero Aparte que hoy vamos a jugar Con Imo Lo acabo de recordar Falta no Yo reacciones Para las 200 Recuerden que Quiero llegar Espero llegar A las 800 reacciones Este stream Vamos a ver Que nos dropea Este güey Si lo matamos Yo quería matar Un pez Pero pues Ven esto Ok, nos dropeó Creo que un observador ¿No? Si ¿Y si Hacemos esto? Semillas ¿Y qué más? ¿Carbón? Pues Si necesito carbón Pero Pero El ahogado No es el mob Más fácil de conseguir Oh, me da tinta De calamar Bienvenido A tu sexto mes De Suscriptor Ramiro Vamos a intentar Con las algas Cuero Y arenisca I don't need Cuero Ni arenisca Oh Una aldea Entonces Estaría bueno Lo de Romper las trampillas Pero bueno Afortunadamente Tenemos esto cerca Estoy muy bien Ramiro ¿Y tú? ¿Ya tomé agüita? Ya tomo agüita Recordemos que el objetivo De este stream Es Derrotar al dragón Terminar El minecraft Entonces Uy Ok ¿Y este tropeo Es de inglesa? ¿Y el vidrio? ¿Y la antorcha? ¡Hierro! Ok Nos vamos a hacer Full iron Y estas cosas Bueno Le digo Que mucho De los árboles Está relacionado Con Terracuta rosada Y mientras más Grande esté Ah bueno No tiene que estar El todo Crecido Para ver ¿Y qué dropeará El dragón? De todas maneras El dragón Solo dropea Un huevo Y es como Un bloque Que aparece Después No creo Que cuente Escaleritas Ramiro Sánchez López Envió Treinta estrellitas Gracias Ramiro Estoy muy bien Ahora que sé Que estás bien Gracias ¡Oh! Ya Listo gente Nos pasamos El minecraft ¿Será que Si lo quito De la manera En que usualmente Se quita Eh ¿Nos dará Algo distinto? A ver Vamos a hacer Una antorcha Vale A ver Si dropea Algo distinto No Dropea La misma De siempre XD ¿Y la puerta Que nos da? Por fin Herramientas De piedra Ay Dios mío Las necesita Un chingo Siempre nos da Las mismas Si Solo nos da El pico Ay Pero ya Podemos cambiar Este pico Horrible Muere Basura ¿Y qué ¿Y qué ¿Y qué nos das tú? Tenemos muchas paredes Para ser sano Las paredes Las paredes Y la lana Parecen no dar Nada Oh no Este da Tolvas Ok Vamos a hacer Esto Un survival Técnico ¿Y la Tolvada? Oh Fragmento Amatista Bonito Inecesario Pero bonito Y el vidrio Opaco Nos vamos Al nether Gente Nos vamos Al nether Eh Pero yo si Tengo la duda ¿De dónde Es aquí El vidrio Opaco? Ah Pero tengo 24 De obsidiana Bueno No me interesa ¿Y si quito Esto? Hierro O sea Esto no me da Nada Lo que me dio Fue la antorcha De la cama Naranja ¿Fue la cama Naranja? No 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 Fue la cama Naranja Ah Yo creo Que fue Este vidrio Normal ¿No? No No fue Si 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 fue El vidrio Ok Uy Uy No están Ahí Adelante Lito Bueno Y tenemos Suficiente Lápiz La soli Para Para hacer Un bloque Lápiz La soli Y ver Que pasa Si rompemos Lápiz La soli Diamante Oh Oh Podemos Invocar Al Wider Al final De este Video Hagamos Algo Chatzito Si llegamos A las 800 Reacciones Y Y 200 Compartidas Invocamos Al Wider Al final Ok Y el Cofre Lana Verde Prisma Cosa Tonta Y no Puedo Romper Esto Si rompes Más Amatista Puedes Hacer Un Block A ver Que te Da Ok Pero yo Olvidé Que me Da Amatista Creo Que Esto Ya Me Me Yendo El Inventario Esto ¿Qué fue Lo que Me dio Amatista No Fue Algo De Esto Oraría Que hubiese Sido Esto ¿No? Ah No Fue La Lana Oscura No Fue La Tolva Ok Pero ¿De dónde Conseguí La Lana Oscura? Ojito Si me Disculpa Si ir A Compartir ¿Y ¿Qué Me Da Si Hago Esto? Puertas Las Puertas No Dan Nada Cuarzo I Don't Need Cuarzo Pero Quiero Saber Que Me Da El Cofre De Cuarzo ¿Y La Loza? Ok Lo siento Ovejita Me duele Más A mí Que A ti Bueno Me da Cuarzo Oh Ya Puedo Saber Que Me da El Blockade Cuarzo Me Me da Esto Y Esto Me Da Amiga Amiga Lo siento Lo siento No es Mi Intención No es Mi Intención Me Pregunta Pregunta Quise un poco Tarde Si le Cortaba La Lana A La Oveja Me daba Más Llego Un poco Tarde Esa Pregunta Pregunta Si encanto El pico Con fortuna Funcionará Las flores Rojas Que dropean Desafortunadamente Nada Y las velas Ah Las velas Dropean Velas Oh Y las Calabazas Escaleras Y las Escaleras Nada Bueno Bueno Necesito Piedra Para Hornear Lo que Tengo Oh No 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 Voy a Matar El gato Conozco Mis Límites Y los Gatitos Están Lejos De Ellos Ah Ok Ok Esto Tampoco Me da Nada Random La Matista Sigo Esperando Más Y el Golem Es que No Tengo Hacha Porque Ya no Me está Dando Nada ¿Por qué No recoge Esto Es un Bug Se me Buggeó Mi Mapa La Puerta Me daba Algo Estoy Segura Entré A un Back Room En algún Momento Mames Wey Eso Fue Muy Random Pero Bueno Ignorando El bug Ya sé Que me da La arcilla Y esto No es Necesario Oh Tenemos Una Montura Que no sé Donde Saqué Pero Nos va A servir Mucho En el Nether Y La Campana Un Azolejo Y El Azolejo Piel Piel De Conejo Que no Me sirve Para Nada Uy Tres Ax Uy ya No he Conseguido La Primera Grava Lana La La lana Ya me da Desconfianza Nunca Tiene Nada Sea Del color Que sea La Terracota A las Amatistas ¿Me Recuerdas Que Terracota? No 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 Era La Tolva Era La Tolva La Que La Daba Pero Creo Que Fue De Aquí Que Saqué La Lana ¿No? O Fue El Lápiz Lazuli Dios Mío Es Muy Confuso Creo Que Fue De Aquí Que Saqué La Lana No No Fue Aquí Garantizo Que No Es De Aquí Y Estas No Las He Plantado Oh Más Maderita Y Si Hago Esta Madera Miel Y Si Pongo La Miel Madera Y Si Rompo La Madera Piedra Y Si Rompo La Piedra Esta Mayna Y Si Hago Esto Granito Y Si Hago El Granito Nada Y La Cama Roja Debe Suponérmelo Señor Aquí Estamos Hablando De Su Clase Es Una Lástima Que Se Me Haya Rompado Y He Roto El Hacha Y Est Rompido Ignórenme Por favor Ok Pero A Estas Alturas Ya Pudo Hacerme Un Pico Un Hacha Diamante No Lo Había Pensado Ya Ya Y Ahora Si A Destrozar Pinche Heatbox Super Chiquitita Rompido Ya Si Que Hablé Mal No Me Juzguen Tengo Que Dejar De Romper Las Mesas De Crafteo Ay No Conseguí El Suficiente Cuarzo A 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 No Se Me Olvidó Que Los Bloques De Cuarzo Se Hacían Distinto Que Dos Diamonds Lito Queda el bloque de amatista Para ello necesito amatista ¿Dónde está el golem? Ya tengo lo suficiente para asesinarlo Golem Golem No te voy a hacer tanto daño No se cayó Uy Uy Hola señor golem ¿Será que le puedo pegar desde aquí y no se enoja? ¿Será que sabe nadar? Ay es tonto Pobrecita Solo quería confirmarlo Listo Listo Aquí no me alcanza ¿Sí? Listo No saben nadar Por lo pesados que son El bloque de amatista Solo necesita cuatro Como el cuarzo Ok Uy Bugs ¿Y esto? Oh Recordé que tengo otros hongos Ay pero no los puedo plantar en la luz Ok Este hongo está Oh Ya tenemos para hacer el wither Pero ¿De dónde saqué el otro hongo? Listo ¿Qué me das? Amigo yo no te mandé a caerte Igual no puedes proteger a los aldeanos aquí Oh Me da un libro Meh Qué aburrido ¿Y los salmonis que me dan? No me percaté La verdad Si le soy un poco sincera No me percaté De que me dio Creo que me dio tierra No sé Realmente me pudo dar cualquier cosa ¿Qué me habrá dado el hongo? ¿Serán los azulejos rosas? No Ah Sí, sí, sí Es esto Ok Sí puede que hagamos el wither Aunque ya olvidé que me daba la cabeza de wither Escaleras Arcilla Y la cabeza de creeper Y el basalto Los mariachis El basalto Está súper OP Chinguen todos No sé ni de dónde saqué el basalto Hasta hay comida Basalto god Bueno, 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 bueno Creo que es hora De ir haciendo un cofre Para ir guardando Las cosas innecesarias Oh, el basalto también da oro ¿Qué fue lo que me dio el basalto? ¿La arcilla? Espera un momentito La lana La lana que me da Soltador y el soltador Cuarzo Cuarzo Liso Cuarzo Cuarzo Liso Vela roja ¿Y la vela roja? Nada Para que Natita Traiga más contenidos Y compartanlo Hagan lo que dice esa mujer Ok El basalto está muy OP El problema es que no recuerdo Qué me dio el basalto Ah, fue la arcilla ¿Verdad? No, no, no Fue la cabeza de Creeper Pero la cabeza de Creeper Me la dan las arcillas Listo Ay, no Le quité el acceso al trabajo Ya se lo devuelvo Buen señor Y sigamos guardando aquí Como que lo innecesario Como que me da el cráneo De Wither Si este otro cráneo Me dio algo tan necesario Nada A ver si soy una cosa Vamos a buscar más Más cosa de esta Más arcilla Y vamos a romper Puras cabecitas De Creeper Incluyendo la que traigo puesta A ver Luego quito esto ¿Están utilizando el rol En el chat? ¿Qué están apostando? Hoy se ve preciosa Gracias No, no me voy a olvidar De ti Ok Esto 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 es muy mágico Todo lo que dropea En general Esto es Hueso A ver ¿Qué da el hueso? ¿Esto qué es? Ah Cadenas Listo Creo que aquí cerca Hay un cofre Bueno Abby ya lo destrocé Aquí hay uno Oh Bloque de hierro ¿En serio? Está súper OP Por dos Oh Listo Vamos a poner el hierro Acá Ya que sabemos Que el basal Todo esto Pues póngamos el cuarzo Aquí Póngame las casetas Acá Y vámonos a mimir Antes de romper Todo el basal Del mundo Mamacita Amor Hola Mi amor Un momento Tú me suenas ¿Qué fue lo que me dropeaste tú? Nada Así que Adiós Cadenas ¿Debería anotar Los drops Importantes? Yo digo que sí Por precaución Porque luego se me olvidan Quítate nariz Ahora quitar esto O sea Estoy la lana Oye No No destruyo el bloque El Posso empezar a profundizar Bueno Me da pescado Pero X ¿Quién quiere pescado? Y crudo No Nos ayudan Entonces vamos a Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar Para decir está oxidado Más oxidado ¿Verdad? Hola Buenas noches Escuchando modo Fantasma En la unión ASMR Estudia No mentira Ve otro bioma Cuando termine de conseguir Las cosas buenas Que me otorga este ¿Ok? ¿Ok? Les dije Que esta mamada Estaba OP Se lo dije A la gente Oh ¿Pero qué me dará El netherite Ahora que lo pienso? ¿Por qué no agarro La obsidiana? Ah Porque ya tengo Ya estoy llena Ay Me asusté Me asusté Me asusté Vale Necesito un pico De diamante Pero para el pico De diamante Necesito cuarzo Y para el cuarzo Necesito estas cosas Necesito un pico De diamante Para saber Que da la netherite Oh No había visto Que aquí hay más Oh Espacio Siguen Asustándome Salió netherite Tenemos netherite Y vamos a ir bien mamados Con el dragón Es más Nos vamos a brindar Al wither Nomás por eso Casi llegamos A las 200 Compartidas Racita Lito 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 Tenía miedo Porque es que Les voy a ser sincera Una vez intenté Hacer esto Y me frustré Porque no me salía Nada Nada bueno O sea es tipo Salió un drop random Y me salía una mamada Súper rico Entonces no sabía Qué hacer Me frustré Pero ahora la historia Es distinta Lito 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 Oye pero Acabo de recordar Que hay otra forma De hacer diamante Una de las cosas Que Esto me dio Madera roja ¿No? Estoy segura De esto ¿Verdad? ¿Qué me dio Madera roja? ¿Fuiste tú? ¿La maceta? ¿Fuiste tú? No fuiste tú No fuiste tú No, 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 no Yo sé que algo me dio Madera roja Porque con una madera roja ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y tú? ¿Y tú? No, tú no Tú tampoco ¿Y tú? ¿Y? No los puedo plantar aquí Ok Sé que hubo algo De esto Que me dio Pero no lo sé Desde un poquito Me irá Súper lag El mundo Ay no Tengo nada chido Que hacer Como prismarina Y esas mamás Y el cofre Ahí está por acá ¿Verdad? Ay wey El sin corteza Ya miro El que me da El sin corteza Ay pero ya rompí todo ¿Verdad? ¿Y no fue El lápiz lazuli? Creo que fue El lápiz lazuli Gente Creo 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 Algo en mi me dice Que fue lápiz lazuli Por favor Por favor Que seas tú No Oh Esperen Lápiz Lazuli Cabeza Ya es hora De anotar Los crafteos Más necesarios De esto Y fue Leno No No porque Leno Me da esto Verga ¿De dónde saqué? Sé que algo Me dio madera roja Y siento que Lo de la madera roja Lo hice por esta zona ¿Qué fue? ¿No era Leno? No No era Leno Chale Estoy triste Lo perdí Sigo pensando Sigo pensando Que son creepers Bueno Pero aún así Que me dio La neder Ahí No la hemos Hecho ¿Verdad? A descubrirlo No tengo madera Listo Y el trigo plantado Tampoco Mi reina En el deravit Genial Esa madera No sirve para nada Se los digo yo Ah no Es de jungla Puede que sí Olvídenlo Carne podrida Y cobre No No sirve para nada Se los había dicho No Porque el trigo plantado Es azulejo Creo que era un azulejo oscuro El que me lo dio Pero ¿Qué me da el azulejo oscuro? Volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo, ¿no? Me ha fastidio Siempre caigo en las pinches macetas Las macetas ahí con cara de eso Y bien inútil No me mires Y yo Quizá tienes esperanza Bueno Sé Que algo Me dio Ah Y si fue una losa ¿Esto qué es? ¿Arcilla? ¿Las losas me dan arcilla? Bueno, me sirve Me sirve porque la arcilla Me da otras cosas No Pero me sirve la La esmeralda ¿Qué fue? No recuerdo Que te da el azulejo Falta poquito Para las tres ciendas reacciones Ya somos tres ciendas reacciones Estoy frustrada Bueno, no frustrada ¿Qué me da la puerta? Estas cosas Me les alejo No quiero recoger Mierda Bueno Yo digo que sigamos Romiendo cabezas de creepers Y ahí veremos Qué nos dice el destino Ay Yo creo Que fue eso, ¿no? Que yo dije La lana azul no daba nada Y la lana azul sí daba, ¿no? Ah, no Sé que esto no fue ahora Pero Ay Todo de acuerdo Todo de acuerdo No No Me ilusioné Te dejo, reina Vale, bebé Y el bloque de huesos Que me da No lo he usado Creo que fue una lana Mientras más recuerdo Y hago fe Fue una lana Fue una lanita Las puertas No Las puertas Tampoco Los estandartes Dan buenas cosas Bella Pero me extraña Cada vez esta cosa Me da un dropeo distinto O sea Miren que ahorita Me dio una cosa distinta ¿Verdad? No Juraría que antes El dropeo era otra cosa Bueno Entonces No la había destrozado bien Supongo ¿Cómo me ilusioné Con mi ex? Es que 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 destrocé Pienso 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 Bueno Tampoco me voy a amarrar En eso ¿Vale? Vamos a seguir Destrozando basaltos Hasta estar mamados Tengo un problema Y acabo de recordarlo ¿De dónde sacamos El pedernal? ¡Mamis! Hay picos encantados Vamos a botar Innecesariedades Venga Me las quedo Cadenas Pipitas Irrumbibilidad Silmo La obsidiana Se agota Maldición Desaparición Grievas Reparación Creo Creo que El basalto Nos da Nos da Cosas Que encontraríamos En una En una bastión Y es Curioso ¿Tú qué me das? Ah Bloque de cuarzo Listo ¿Tú qué me das? Velas rojas Y tú me das Nada ¿Verdad? No Este mundo Tiene una obsesión Muy Random Con el cuero Listo Bota el pasto Que está En el cofre Si tuviese algo Lo podría quemar Innecesariedades Innecesariedades Eso dije Quiero recordar Que hay una especie De madera Completa En todo esto ¿No? ¿Dónde es tú? ¿Y esta lana gris? ¿Serás tú? No A veces hay madera Completa en estas cosas Toca buscar la madera Completa ¿Tú? ¿No da nada? No ¿Y tú? ¿Tú dabas esmeraldas? No es cierto ¿Daba esmeralda? Ahorita se supone Que da esto Nah Que mentira ¿Y el bloque de red zone? Creo que fue el bloque de red zone Bloquecito de red zone ¿Fuiste tú? ¿No? Yo sé que sí fuiste tú Tengo tanta fe Ya no tengo tanta fe Estoy segura Que ya había destruido Un bloque de red zone Y nunca vi esto Ya no tengo tanta fe ¿Y la madera de acacia pelada? Nada Tenía la ilusión Bandita Tenía la ilusión No ¿Y las cosas estas? Escaleras ¿Y tú? Nada ¿Por qué nada? Nada Sigamos con el basalto Gente Ese me murió el chat Quisiera que les pregunto Para que reviven No, Brenna Qué triste Oh Hay algo que quiero ver ¿Eh? ¿Qué me da el magma? ¿Y qué me das tú? 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 Creo que fue una placa Ahorita que lo recuerdo Creo que fue una placa ¿Cómo que se murió Si apenas llegué No, no muerto A ver Bueno ¿De dónde eres? Ay, ¿qué me da la mesa de encantamientos? Soy de Colombia Perdón Nada ¿No habrá sido esta madera La que me lo dio? Ilusiones ¿Y qué me da esto? ¿Y qué me da el hierro? Mapas ¿Y qué me da la obsidiana? Prepáquense Para un largo tiempo Y bueno ¿Y la gente qué? ¿Se fue a lavar el platos ¿O por qué no hablan? Resumen del video ¿Y qué me das tú? Cada vez que sale cobre Son puras decepciones Como en la vida real Es época de hacer otras cosas No sean fantasmas Ya se me olvidó Que había una pila azul Ah, cabecitas Y tú me dabas la arena Ah, sí me buggeó Te amo Hola, Verardo Salúdame Hola ¿Cuándo colaboración con Imo? En unas horas En unas horas Colabo con Imo ¿No habrás sido tú? No La lana también es tan decepcionante Lo bueno Que tenemos bastante ¿Qué está pasando el mouse? Que tenemos bastante basalto Para compensar Lo decepcionante que es la lana Listo Ok, estos no han dado nada bueno Bueno, aparte del oro ¿Ya destrocé el oro? Me han dado muy poquita netherite Las veo con mucha fe Me la dan con muy poca frecuencia Chale Listo No habrá sido una placa Repito Siento que fue una placa Lo que me dio esto Ya soy fan destacado Felicidades Plaquita, plaquita, plaquita A ver ¡No! Juraría que tenía ¡Oh! Es un gato como Dodo Bueno ¿Cómo Prendemos El portal? Porque tengo la obsidiana suficiente Para hacer el portal Pero no Para aprenderlo Entonces no sé qué Vamos a caminar A otro bioma ¿Ok, gente? Ya podemos irnos De esa aldea Nada Que nada Nos queda Conejito Sandía No sirve Uy Pensé que me iba a hundir Cada que sale lana Pierdo fe Lava y madera Vamos a buscar Un sitio Para lava Pero es que no tengo Troncos De madera Y justo salí En este bioma Que nadie sale No sé No sé La física Pero ya Cuatro horas Una clase Es abusar Más o menos Lo mismo pasa Con mis Con mis Extremes Y por eso Siento que Que se ha bajado De la visualización Me gusta Natita Pero cuatro horas De natita Es abuso Oh Ladrillos Y tú Que me das ¿Qué es esto? No me deja recogerlo Ahorita va a haber un bug Ni el hijo de madre Que yo prefiero salirme Y volver a ver Pues a mí nunca me gusta A mí me gusta Porque nunca me había La vi Y mi colegio Fue muy básico en ello Eso me pasó mucho Nada Wow Qué sorpresa Destruí algo Y no estropeo nada Estoy tan impactada A mí me gusta verte todo el día Debería volver a la aldea Ahora que lo pienso Oh La materialicé Manifestanding Se llama eso Cuando manifiestas Y salen las cosas Más cuatro horas Viéndote Premio Oh ¿Qué me dan las vacas? Es la primera vaca Que he visto Pensé que las vacas Estaban extintas ¿Y tú? Te salvaste Ah bueno Algo que quería probar Es que cuando maté Una oveja Me dio cuarzo Y el cuarzo Era muy OP ¿Pero qué pasa Si la tasquilo? Bueno Lo siento Avejita Ay Lo peor es que Sin lana No da cuarzo Chale ¿Y qué me das tú? Graba ¿Y qué me das tú? Pollo ¿Y qué me das tú? ¿Qué me dio? Cositas Por cierto Tú me das Diamond Ven Ah genial Cobre Porquería Desde que comencé A estudiar Cualquier hora Que te veas ganancia Oh ¿Qué me dará esta? A ver si por fin Es útil esta cosa Me alegra Que me puedas ver De vez en cuando ¿Quién me dio? ¿Quién me dio? Perdón Y no vi Oh Madera roja Pero No No es la que necesito ¿Por qué hay cosas Destrozadas por todos lados? ¡Oh! Es nana ¿Y esto? What the fuck ¿Y esto? Otra vez toca botar cosas Tú no sirves Tú no sirves Tú no sirves ¿Y tú qué me dabas? Pata de conejo Me sirve la pata de conejo Para intercambiar Con un alquimista ¡Oh! Es momita Es nanita Estoy viendo a mis niñas Oh ¿No fue la cama esta? No No fue Lo recordé muy tarde Niño Lo siento Estoy buscando algo Señor Oh señor Si necesita trigo Yo puedo darle Mira que comencé A jugar Minecraft En un bloque Con mi mejor amigo Nos hemos matado Más mutuamente De lo que Lo han hecho Los mobs Los buenos amigos Se matan Entre sí Todos lo saben Es que a veces Los dropeos Son más random ¿Eh? ¿Ves? Esto no me lo había Dropeado nunca Y he destrozado Muchas cosas Uy Dejen salir Te regalo Niñito ¿Y esto? ¿Qué me dará? ¿Y esto? ¡Diorita! ¡Oh! ¡Madera! ¿Y tú? Libros ¡Meh! No te caigas Gatito ¿Y este bloque? Ya Es que somos Bien rencorosos Cuando nos pegamos A la guerra Habla José Luis Minecraft Con amigos Se sabe que los amigos Te van a matar más Que cualquier otra persona Genial Destruí eso Por el gusto ¿Y esta placa? ¿Por qué hay tantas velas? A ver A ver A ver No Bueno Por fin Tenemos un yelmo Ay mira Nos quedaba Una última cabeza De creeper A ver ¿Qué nos das? Más solito Está bien Está bien Está bien ¿Sigos buscando La madera roja? No Ya estoy haciendo Lo que me lleve El viento Si sigo buscando La madera roja Entendí que nunca Voy a acabar Este gameplay Y quiero Acabarlo Entonces Se hizo cariño Hola Le quería cambiar El crafteo Pero recordé Que no se puede Pobre cerdito Hay que salvarlo ¿Qué? Pero por perspectiva Parecía que iba a caer aquí No Pero bueno Ya que Ya que lo hicimos Vamos a ver ¿Qué dan los cerdos? Oh Creo que fue el carbón La otra vez Bueno no Pero el carbón Me da esmeraldas Y me sirve Mi percepción Del espacio Ser como A ver Que yo estaba bien Eso fue lo que estaba mal ¿Y el granito? Nada ¿Y la piedra? Nada ¿Y la andecita? Soné como White Si can ¿Y la andecita? Puertas ¿Por qué hay tantas puertas En este juego? Entonces nos volvemos Al inicio Oh Oh El hierro ¿Qué sueño? ¿Y esto qué me da? ¿Y esto qué me da? Oh Necesitaba una mesa De estas Para la armadura Ok Ok Aunque cada vez Y nuevamente Y nuevamente Estrocé Algo que no tenía que Entonces el objetivo Es pasarse el juego Aunque no sepamos De dónde sacar las varas Las varas Las había olvidado De dónde mierda Las voy a sacar Pero sí es el objetivo Ese es el mero objetivo Del juego Pero es que Oh Y las estalagmitas Quedarán No tengo carbón Para hacer antorchas Y tampoco tengo Muchos bloques Para salir Pero bueno Utilizaré Los de obsidiana ¿Qué hizo? Me da carbón vegetal ¡Qué buena! La mesa de re... ¡Uy mierda! Oh Quiero saber ¿Qué me da si...? Ok Me da salmón No necesito salmón Pero sí me gustaría El carbón vegetal Ese carbón vegetal Llegó tan Tan necesariamente ¿Por qué no se puso La armadura Que le soltó el hierro? ¿Por qué soy estúpida? ¿Se imaginan Que el Wither Drope las varas? No sean groseros El hierro Es de esas cosas Opeque Dropean de todo Pero ahorita Ya no me está dropeando nada Oh Está dropeando Los ojos Digo las perlas Ya, ya Ya me pongo esto Para que no me digan Pendeja Me dicen Natita No te dijimos pendeja Pero lo pensaron Listo Listo Como que deberías cambiar De lentes No de lentes No de lentes De mentalidad Porque si vi las cosas Lo que Lo que fue Que decidí Ignorarlas Abiertamente Pero de que las vi Las vi Bueno Bueno, entonces Solo tenemos que toparnos Con el bloque Que nos dé algo Distinto Las hojas De esta mamá Ah, no ¿Y tú? No, tampoco Oh, esta terracota Clarita No la he encontrado Oh, me da cuarzo ¿Y esto? Cosa gris ¿Y esta cosa gris? Y la Oh, espera un momentito Que me parece Que la lana oscura Fue la que nos dio Eso, ¿no? ¿Tenemos espada? No Esta nos dio Tolvas ¿Y la tolva? ¿Qué fue la que nos dio? Sé que yo dije Que la tolva Nos había dado algo A Matista ¿Y la Matista? Me encanta Cómo suena la Matista Ustedes, ¿no? ¿Y el honguito? Ok, no lo sabremos Escucho zombies cerca Ya la lana gris Digo, la lana blanca La usamos una vez La lana gris Toda la lana es inútil Debería tenerlo en cuenta Sonido muy bonito ¡Hola, Razor! Bueno, esto me da madera Oscurita, normal Pero nunca supimos Que me daba esta madera Así que A descubrirlo Y lo insulto de gratis ¿Viste tan que la gente es pendeja? Solo ignorar Y avanzar Avanzar Voy a desmutear el cel ¡Epa! ¡Guito! Yo nomás te veo Desde la sombra Como un loco Borracho y loco No me vean Desde las sombras Háblenme Que yo no muerdo Si no me lo piden Ay, cerdito Vámonos a mumir Ya se me olvidó Que daba esta vaina Si ven que la red Sonda el tradeo Que se le dé la gana de dar Ernesto Recio envió 50 estrellitas Gracias, Ernesto Creo que mis estrellas Anteriores No sonaron cara triste Creo que la madera Salía de la madera Púrpura Pero no recuerdo Donde sale la madera Púrpura Es que no recuerdo Yo tampoco Donde sale la madera Púrpura Está bien difícil Esto Quiero plantar En un sitio Donde De aquí Es que no me deja plantar Muchas gracias, Ernesto Por tus estrellitas En parte la busco Un poquito Porque me serviría Tener mucho diamante Checa que Dropeé al golem Ya al golem Lo maté una vez Bueno, esto da esto ¿Y qué da esto? Nada No recuerdo Qué edad Este hongo De porquería A ver Creo que aquí Sí lo puedo Plantar ¿Por qué no me deja? Ah, tiene que ser verde ¿De verdad? Sí Maldita sea Sale más fácil No sé No me deja plantar El hongo Ojito Una gatita Con hongos mágicos Sí soy ¿Algún problema Con mis honguitos? Hierba Por favor Plántate De los hongos A la hierba La estoy Dando Toda No sabes Es que me aburrí Este honguito En la mina ¿No? ¿Los mobs También dropean Random? Sí ¿Y qué pasará Si hago esto? Nada ¿Ustedes qué están Haciendo aquí Están haciendo Cosas raras Ay, no me mires Díjame pasar Me gustaría matar Esqueletos No he visto Que me dan Los esqueletos Y tampoco He visto Que me dan Los creepers Creepersony O Los flotes No me dio nada No tiene que haber Luz Es que Igual No hay mucha luz Pero aún así No se quiere plantar ¿Ven? Cada vez De algo random Esta joda Entonces yo sí creo Que haya sido De la redstone ¿Saben? Ahorita viendo Que me da Cosas random Creo que sí fue De la redstone Sino que la redstone También me está dando Dropeos random Entonces vamos a A conseguir Un drop de redstone Que me dé Lo que estoy buscando Le daban aire Ok Espera Espera Escucho un esqueleto Escucho estas cosas Pero no me aparecen Ahora va a dar Siempre lo mismo Que cosa menos curiosa Ve Quédate acá Vamos a matar Al zombie Escucho al esqueleto Un cerca Ah mira A ver A ver Hagamos algo Que no se peleen Que se peleen Entre ellos Se cayeron Uy Ese estandarte Es bueno Y el esqueleto Voy a armarme Ah no Mira 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 Ahí hay uno Mátame Si quieres Ahorita no me da nada Y redstone Y la redstone No me da nada En fin Entonces Creo que el único mob Que me sirve matar Es al zombie Chica Ven aquí Y mueve el pompi También le he metido Autotun Como si ¿Y qué me dio el cofre? Y ahí metí Todas mis pertenencias La última vez Yo quedé muy What the fuck Señor Regáleme su casita Pon la redstone Y quítala Pero Ya lo hice Y no sirvió Me Igual ya creo que Ya tengo las cosas Suficientes Para estar bien Lo que necesito es La La llamita La llamita Ahí está Así que ¿Qué bloques No hemos roto? No hemos roto Un bloque De diamante Ya hemos roto Bloques Y un bloque De oro ¿Y tú? ¿Y tú? No ¿Y las sandías Que dan Nada útil Tampoco Ah bueno Bueno Vamos a ver Si ya Ya crecía La hierba Acá Para que la pueda Plantar Tiene que estar Tiene que estar Más oscuro Bueno Pues yo me encargo Ay no Me equivoqué Me equivoqué De bloque Echame Sale Sigue sin dejar Plantarme El bambú que dropeaba Una bobada No recuerdo Hola hermosa Soy nuevo En THU Me saludas Ojos Corazón Rojo Saludos Baby Pichiocho No Estoy muy Pendeja Bueno Vamos a buscar Otro bioma Entonces Aunque me encantaría Poder plantar Esto Creo que esto Se puede plantar En las minas ¿No? Medio oscurito Vamos allá De nuevo No Sigue estándomelo Oh Oh Sabía Que dropeaba Una pendejada A ver ¿Qué debería Comprarle A los aldeanos? ¿Deberíamos Comprarles Armadura? Porque podría ¿Eh? Tengo esta mesa Para que alguno Se haga Y tengo dinero Si es lo que me piden Voy a buscar Un poco de De trigo Para conseguir Bastantes Cosas Y ya Voy a conseguir Una armadura De Diamond Toma nada Chingue su madre Longo Y que chille Digo Que chingue Venga ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? El cobre Bueno Sí necesito trigo Pero lo consigo Más fácil De otras formas Gracias Ernesto Recio De las flores blancas Asale la madera roja ¿En serio Ernesto? ¿Y de dónde conseguí Las flores blancas? Creo que me las dropeé Un pez Muchas gracias Ernesto Muchas gracias Ernesto Buenas noches El imo te extraña Yo lo invité Hoy a jugar conmigo Muchas gracias Ernesto Mi amor Tanto rato buscando Y le dan Un rasgo inútil ¿Nata de qué será La colabora con imo? Va a ser con imo Con black tower Con nightmare Con sasori Creo que con el capi Y vamos a jugar Pico park Es un juegazo No tiene pérdida Gente Va Entonces Te esperen Voy a comer Vuelvo al ratillo Ok Bueno vamos a intercambiar Con ese tontorro Permite espacio En el cofre Again En el cofre No pues en mi En mi inventario Ah mira 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 Aquí yo tengo Cierta cosita acá Ya te recojo Las casas de creeper Son muy importantes Vamos a hacer Los dos cofres De una vez Genial Tengo que hacer Otro cofre Bueno Vamos a ubicar Las cosas así Recuérdeme Buscar aquí de nuevo Porque luego se me olvida Ahora Salgan por aquí Y tú A ver No puedes cambiar Tradeo Mamón Oigan Este fue todo El heno que me quedó De todo lo que intercambié Ahorita No mamen Listo 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 Ay no Tú das herramientas Yo no necesitaba herramientas Chingada madre Me engañaste Jugaste conmigo Nos vamos Muy ofendidos Y tristes No volveré a confiar En nadie Luego de esto Era con el alto No volveré a confiar En nadie En serio Bueno Vámonos Al siguiente Bioma Eso mismo Estaba pensando Sí 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 Ya sabemos Que ahora Todo el mundo Lo sabía Antes que yo Que yo soy tonta Y ustedes listos No me enteras Mis amores Ya El problema Es que no tengo Cómo hacer El horno De fusión Tendría que encontrar Una aldea En la que ya Lo tengan hecho Vamos de nuevo Con nuestro basaltiño No dijimos nada More Lo pensaron Yo lo sé Lo pensaron Porque hasta yo Lo pensé Y todo Lo que hierro Oh Me gustaría Lo que es que me gasté Todo No, no, no No me lo gasté ¿Dónde está Este wey? Toma Y no me interesa Pero regalo Voy a coger Las zanahorias doradas Ya rompí Las cadenas Las últimas veces Por si alguien Me está pensando En que debería Coger las cadenas Bueno Vamos a otra aldea Y así de paso Recorremos Un poco más Los biomas Y decidimos Que nos sirve Y que no Si ya no me quieren Nomás Diga aquí Un contexto No lo acontece Porfa Estamos pasándonos Minecraft Pero cada Cada dropeo Es un bloque Random Pero no sabemos Donde conseguir Las balas De blaze Te dejas De un arco Me no No lo usaré Mucho ahorita Aunque creo que Sí es Sí importante Bueno Igual ya sabemos De donde viene El arco Así que no hay problema Tuvo que ser Del basalto ¿No? Ah bueno Bueno Algo que estoy Intentando hacer Desde ese rato Ya lo he intentado Hacer mil veces Si pongo esto aquí Y esto acá Y esto aquí Me da una librería Y si rompo la librería Me da un azulejo rojo Y si rompo la azulejo rojo Ok me dio un chingo De cosas Eh gente Yo tengo una impresión Extraña No no pero creo que Que es equivocada Entonces ya no Les voy a decir Lo siento Ovejitas Pero ustedes Me dan cuarzo Y el cuarzo Es muy útil Ovejita Vamos a mimir Voy a beber Y sé que voy a enloquecer Doña madre Es Para hacerte Mía mujer La vara de blaze Sale de un blaze Con lava y madera Se prende el portal El problema es que Necesito lava Porque no tengo Me fui Me fui a clase de portugués De Duolingo Y me spameo Por todos lados Es que Duolingo Es así Aquí están las flores Ya sé Ya sé Ya sé Listo gente Listo 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 Si hago esto Y hago esto Y Hago esto Y hago esto ¿Qué? Entonces Creo que mi teoría Es correcta Gente No Es que esto Esto no es correcto No tengo un estandarte café Por ahí Para explicar mi teoría El estandarte café Me daba trampillas No, no eran trampillas Verga Me he dado otra cosa No, 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 no La del error fui yo La del error fui yo Tuve que ser yo La del error Eran puertas O si eran trampillas ¿Qué era lo que estaba rompiendo yo Que me daba el estandarte café? Ay, nida Estandarte café Vamos a buscar a la de Un estandarte café O algo así Eran losas No Ah, vale Entonces Eran losas Y ahí sí Sí, eran losas ¿Qué me daba? Todo este momento Creo que he buscado Algo incorrecto El estandarte da puertas Que da cuarzo Ok, 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 ok Mira, me lleno de fe Al picar losas Daban diamantes Ok, ok, ok ¿Será? ¿Será que No estuve En el correcto? Porque Algo me está diciendo Que yo Yo fui la equivocada Todo este tiempo Pero no quiero ir Oír ese algo Porque me da vergüenza Bueno, por mientras Vamos a destrozar El cuarzo Y ahora vamos a hacer Camas de nuevo ¿Vale? Vamos a hacer camas Hagamos camas Camas Bueno Punto es que Vamos a romper esto Y luego vamos a romper esto Y luego vamos a hacer Mira Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer una puerta Una luz Y una puerta Y allí vemos Que era lo que Que dropeaba Me está destrozando la cabeza ¿Son bloques de diamante? No, no son de diamante Me va a destrozar la cabecita O sea, no era ninguna De las dos No estoy entendiendo De esa puerta No De la otra ¿Qué otra puerta existe? Ah Era puerta de valla Ok, ok, ok Ok Ay, no La gente que pensó Que esos eran bloques de diamante Pobrecitos Yo quisiera Yo quisiera ¿Dónde lo son? Necesito Como de roble Hojitas de roble Que es lo que me da madera normal Para hacer eso Para hacer las camas Pues No tengo espacio No me la reto Mostemos la negrita Ya me rendí con ella Y botemos la arena Una de almas Que ya sabemos Dónde conseguir Perdona Maldere Ya que andamos En modo de experimentación Queda un bloque de esmeraldas Ahorita Vara de blaze Ahorita Vara de blaze Da una esmeralda Gente A un lado Hay hojas de roble Oh, gracias Preguntan a ti ¿Qué dropean los peces? Dropean No recuerdo Pero sé que ninguno de los dos Me dropeó algo interesante Ahorita que hice la esmeralda Me sentí como cuando te invitan a una pirámide Y te dicen Invierte esto y recibe esto Así me sentí Pero bueno Hola mima ¿Cómo estás? Hola baby Muy bien ¿Y tú? Hay una pelada En mis vecinos Ya vuelvo Ojalá esté buena Entonces Es puerta de valle Entonces Bueno, va a ser más easy Lo que pensé Creo Listo Y con esta manera Hacemos palos Puerta de Necesitamos un poquito Para con todo esto Necesitamos Muchos palos más Listo Sí, sin alcanzar No, hice botones Que mamo Me mamo De lo pendeja que soy Menos mal que esto es fácil de conseguir Porque me mamo Que dropea la arena No dropea nada Dropea aire Es broma, no sé No dropea aire Ya les digo yo Que mami Con ser La pendeja ¿Qué es de aquí? Listo Listo Y ahora sí Ojalá les dice esta puerta Sí Sí, esta puerta Es la que da cuarzo Por fin Por fin Por fin Por fin Listo, gente Muchas gracias Muchas gracias a todos Por sus recuerdos Y ahora Sí Y ahora Sí Y ahora Sí Y ahora Me voy a hacer una pechera Porque llevo mucho rato Esperando para hacérmela Y listo Eso era todo ¿Ustedes qué dicen? ¿Cosigo más diamantes y me hago full diamond? Sí Tenemos tiempo De aquí a que probemos que nos dropean otras cosas Tenemos mucho tiempo Listo Y necesitamos bastante madera Para hacer los palos Por fin Por fin Por fin Gente Listo 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 Hola, tita ¿Ya fuiste una mina? Sí Pero no No me adentré mucho Porque no tenía No tenía Con qué protegerme ¿Qué no tenías? Sé que hubo un motivo Para no adentrarme Quince Solo da para hacer Cinco camas Necesitamos más ¿Y la mesa de encantamientos? No tengo muchas cosas Así que creo que Voy a terminar soltando La mesa de encantamientos En algún momento Intentemos conseguir un número Dividible entre trece Con treinta y seis Creo que está bien Y mi mesa de crafteo La rompí No creo haberla roto No soy tan estúpida Bueno, tampoco me pondría a prueba Pero Pero no la rompí ¿O sí? No Sabes que primero Vamos a conseguir Dos cofres de nuevo Porque vamos a hacer desmadre Escuché algo random Bueno, me da de a dos Y eso va a ser fantástico Vamos a guardar todo aquí Solo me llevaré lo útil Después Pero bueno Y esto Entonces vamos primero A hacer un chingo de camas Aquí Y ahora que hicimos un chingo de camas Vamos a destruirlas todas Y ahora Full destrucción Aquí tenemos veintitrés florecitas Vamos a hacer un círculo de flores satán Y las vamos a destruir todas Y ahora que tenemos suficiente madera Roja Necesitamos Muchos palos Creo que necesitamos Más palos Que esto Listo O me faltan Listo Listo Me sobraron Me sobraron muchos palos Pero ya les encontraremos utilidad Es que El problema es que Como se multiplican las cosas A veces se Se dividen Listo A ver cuánta Producción de cuarzo Nos dio esto Listo Ay mira Que coincidencia Yo también creo que Me des muchos palos ¿Por qué quieres que te agarre Palazos mi amor? ¿Por qué? Amor No te puedo agarrar A palazos Edad 19 Mima Tengo 19 años Soy una bebé Ok No tengo más Esto apenas me dio 11 11 de diamante Todo el mierdero que hicimos Por 11 de diamante Pero creo que ya tenemos Unos cuantos diamantes Por allá guardados Así que Es un pico y unas patas ¿No? Sí A ver Karen de la fuente Envió 10 estrellitas Yo no me refería A palazos Karade Por favor 10 ¿Qué quieres mi amor? ¿Qué quieres de mí? Listo Y yo creo que Con unas botas Ya estamos Bueno ya Ya sí estoy bien Estoy cómoda Vamos a regresar Las cosas que creo útiles Y dejarlas que no Oh mira Me quedo para conseguir Un diamante más Dios Me has mirado a los ojos Listo Listo Full diamantes Exacto Me gustaría irme al nether Ojalá algo me hubiese dado Un pedernal ¿Qué pasará si mata A la ovejita gris? Nada Nada Ni hacha Ni hacha Ni hacha no la puedo dejar aquí O cobrarán venganza Vamos a conseguir ovejitas Para Para Por si necesitamos diamantes A futuro Oye ¿Por qué no he visto Que me da un bloque De diamante? Ay Ay no habrás más ovejas Bueno Ojalá que en el camino No Esa no me da nada Definitivamente Full diamante Damos más ovejitas En la michi pizzería Todo se amasa A patita Pide la tuya De pollito Croquetazo Pescadito Nerfearon al Wither de Bedrock No Lo lamento mucho Por Bedrock O no sé No debería agradecerlo Díganme ustedes ¿Lo preferirían Difícil o están felices Con Con la nerfeada? No juzgamos Opiniones Así que Comenten en el chat ¿Están contentos Con la nerfeada o no? Listo Oh miren ¿Qué me dieron caballos Si los matos Los caballos Son ultra resistentes Brújulas Brújulas Y sufrimiento Porque ¿Qué sonido Tan horrible? Bueno No me sirve Oh Mira tú también Ah no Pero ya tú No tenía Y el abedul Vamos a recordar Que me dan estos Tierra Sabía que no me dan Nada interesante Esponjita ¿Y la esponjita ¿Qué me da? ¿Y tú qué me das? Ok Tiempo perdido Discúlpeme Oh Y tú qué Oh Y tú qué Y tú qué Ñaña Esto es una pérdida La nariz Y la lana gris ¿Qué me da? Las algas Ya probé con las algas Listo Nos vamos Nos vamos Porque no hay algo En este bosque Que nos pueda ayudar Más ovejos Uy Qué chimba Hola chiquitas Listo Y ahora sí A ver Queda un bloque De diamante ¿Se imaginan Que una mamada? Sería muy triste Que de una mamada Los hombres ¿Cómo que triste? Y la piedra Que da aire No da nada La piedra Listo Ok Esperen Y se está antojando A ver A ver A ver Apenas 8 Ver Me falta un diamante Hay una oveja Por ahí Sabía que no tenía Que gastarme Los diamantes Pero igual Me los gasté No Yo sí quiero Una mamada Yo quiero Una ovejita Ovejitas Chiquititas ¿Y qué me da La oveja gris? Digo café Porque me pareció Era una oveja café Terracota La terracota La terracota La terracota La terracota La terracota Me da pura mamada ¿Verdad? Como la palanca Y la palanca Me da Terracota De este color Y la terracota De este color Me da Botón Y el botón Me da Esta cosa Y esta cosa Me da Esto ya lo probé Al inicio Solo que lo olvidé Nada Oh Encontramos jungla Les digo No hay Una sola vez Que haya creado Un mapa Y no me de jungla No sé Me voy a convertir En natita De la selva Nat 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 De la selva Increíble Es Bueno Estandarte blanco Esto es nuevo Me caí Oye Allí hay un portal Y ojo Que puede que haya Pedernal Ahí Ya hemos mucho tiempo Intentando Conseguir Pedernal Pero espera Estandarte blanco Tú quedas Arena Bueno Estandarte blanco Inútil Nada Esta flor Yo destruí Una de esas flores Rosaditas Bonitas Porque si las destruí Se me olvidó De esas Ah Estas cosas Bueno Vamos al portal Por fin No puedo creer Que encontramos Un portal Ay Dios mío Por favor Tenga un pedernal Y hazme Ir al nether Para ver si allí Encontramos varas De blaze Bueno Empecemos Con Cosas básicas Este wey Me va a matar Mire como Una losa De piedra Aquí Pinches ovejas Horribles Las estuve buscando Mucho rato Y ninguna Me hizo el pinche Favorcito Aparecer Pensé que eran ovejas Pensé que Oh Aquí me da una araña No mata ninguna araña Nada Hay tantas cosas Que me dan nada Es frustrante ¿Quieres? Sí Caben aquí Y mueve el pompe Oh Los zombies me dan El estandarte café Vamos a armar Una camita Imagínate Si ponés una slab Sobre otra Se formó un bloque Sí se formó un bloque Pero no sé qué Si de un bloque distinto Que es lo importante Creo, ¿no? No lo sé Listo No me importa Esa maceta Siempre me decepciona Ok La netherite Me daba las flores Que necesité tantísimo La netherite Me las da El magma Ya probamos que daba Pero no daba Nada interesante ¿Verdad? No Vamos a destrozar El cuarzo Y si la netherite Da diamante por unidad De pronto El bloque Pero es que No es la netherite La que me da Por unidad Epa Venga Vamos a Por favor No me decepciones Por favor No me decepciones Por favor Listo ya Estaba esperando Esto hace mucho Entonces vamos Ya tenemos Para irnos al nether Y Y vea que nos dan Otras cosas Listo GG Gente al nether En eso gasto Nueve diamante No se burlen El basalto Siempre da cosas buenas Súper buenas Les dije Y la piedra oscura Uy Nada Y el cuarzo Da experiencia Pero que más da Ah madera Esta y esta madera Nada Oh Pero que me dan En esas cosas La verdad Es que no es por mamar Pero aparece En un sitio muy feo Oh Curioso ¿Y si la llama Es de otro color? ¿Y qué edad está flor? Tengo que descubrirlo Nati Las hongos café No recuerdo qué edad Las llamas Es como matar Collins Es cierto Va santito Bebé Pero igual Está divertido El reto ¿Y ustedes? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué? Pero igual Tengo una cosa rara Noté una vez Que cuando la maceta Tiene algo distinto Pues no actúa Igual Así que probemos Puerta de valla De roble Nada Frustrante El bloque de hierro Queda No recuerdo Pero nada relevante Porque si Si recuerdo Haberlo roto Pero no recuerdo Lo que daba ¿Qué es lo que me dio Esto ahorita Paseo Paseoras buscando Esta flor De mierda Oye pero Un momento Queda la maceta Con esta flor Y queda el alto horno Un pez globo Es triste pensar Que ni del alto horno Ahorita Y boté Y boté mi pala De diamante ¿En qué momento La boté? Ay Necesito Va saltito Liso ¿Por qué boté Mi pala De diamante? Sé que soy Pendejita Pero No lo recordaba Tanto Ay Esta harina Y este Concrito Y yo Cobre Pero creo que puedo Hacer cobre Bueno Vamos a probar Algo ¿Y qué pasa Si hago un cobre Completo? El cobre Ya me ha traído Muchas decepciones Pero 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 Nunca Nunca es tarde Para una más Una cabeza De dragón ¿Quién me da La cabeza De dragón? Una escalera De diorita ¿Quién me da La escalera De diorita? Un nenúfar Supongo que Cuando vuelva Allá Descubriré Que me da El nenúfar Pero me gustaría Saberlo ahora No creo que me va a morir Si me tiro Bueno Cosas importantes ¿Qué fue? ¿Qué me dio el oro? El oro No me dio nada Mueran Mueran ¿Y esto qué fue lo que me dio? Ah Florecitas No vi No vi que me dio el oro Estoy Me parece Sumamente injusto Dios mío Ay Dios mío Hay algo que necesito saber De a huevo Vamos a poner Vamos a poner algo aquí Para cubrirnos Vamos a botar aquí Mi albino Todo el país ¿Y te imaginas que no hay nada interesante? Dané de rock Dané de rock Dané de rock ¿Qué chimba? ¿No tienen como subir o sí? Sí Termino No Termino más tarde Que las doce hoy Dané de rock Gente Nada de las coordenadas Del portal No voy a hacer otro portal Cuando esté lejos Me lo puedo permitir Listo Güey ya Díjenme ¿Qué es lo que me dan las macetas? Bueno Necesito bloques Así que vamos a destruir macetas ¿Ok? Ay güey Estos están cayendo arriba ¿De dónde está cayendo el resto? Si no he matado más Listo Uy güey Vale Todo esto por algo que realmente fue muy pendejo Güey Ellos se les olvidan ¿no? Creo que se les olvidan un rato ¿no? Venga Los soles quedan como el carbón El de hierro A veces da perlas de ender Pero muy pocas veces Ay no No quería quitarlas No sé por qué hice eso Quería poner macetas Y lo que hice fue Poner cosas de estas Ya Supérenlo No más mate a uno de sus compadres Nada del otro mundo ¿No se les va a olvidar? O sea se les olvidan cuántos minutos ¿Alguien me recuerda? No pidas contexto Que lloro Tranquilo bebé Es normal Banear gente Por accidente ¿Alguien sabe A qué hora se les olvida? Me están vaciando Le voy a bajar el volumen Para que ustedes no lo escuchen tanto No hay alguna manera De hacer que se caigan O algo así Por ahí se pueden subir Mátalos No puedo Quiero que se les olvide No No darles motivos Para que los recuerden Toda la vida Uy Y como que le van con el chismo A todo el mundo Ay Cada vez Están más cerca Mira creo que podemos hacer Que todo el mundo se venga Por este hueco ¿Sí? Ellos no los matan al lado ¿Sí? No 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 A ñaña Listo Portal y para afuera Madre mía Esta gente es ismamona Y rencor Y rencorosos Bueno Y el problema Es decir Los de arriba Se acuerdan No tengo más No tengo más Bueno Creo que esto lo puedo hacer Pues Lo que es Al fin y al cabo Por si me cae uno Acá arriba Habitar Ahora golpearlos De nuevo Tranquilo Ay mira Quedaron atrapados Ahí ¿Verdad? No parece Que puedan salir De allí Chido Ahora como me bajo Acá arriba No me mata la caída ¿Sí? Ay no ¿Se les unieron? Corre 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 Listo Ya estando lejos Todos podemos olvidar Las cosas En las que no coincidimos Siempre quise saber ¿Qué dabas tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Oh Tú sí se quedas Das una mamada Y esta mamada Da esta otra mamada Y esta otra mamada Da esta otra mamada ¿Qué es lo que daba esto? ¡No deba nada! ¿Y si quito esto? Escalera del end Y la escalera del end Leño de jungla Y el leño de jungla Ve la verde Y la verde La verde de trick Bambú ¿Qué me dará Si mata un enderman Uy ¿Y estas luces? Uy ¿Qué fue eso? Oh Es como cuando abres un cofre De esos cofres Que están En los cofres De esos cofres Que están como En los spams ¿No? Sí, efectivamente Oh, no, no Mentira Necesito el hilo A ver Necesito el hilo Listo Para hacerme un arquito Hola ¿Nos llevamos bien de nuevo? Gracias No sabes que voy a dejar Esto de lado ya Por fin Ya haciendo obra Y vamos a hacer Un arco No voy a hacer Que me vuelva A encontrar Una cosa horrible Y bueno Por ahí está Un enderman Los cofres Que están En los cofres Si no les gusta Como hablo ¿Para qué me siguen? A ver Güey ¿Qué das? ¿Se murió? Aquí estás Lana gris Y la lana gris Nada Qué mame En serio ¿Y si mato A este chiquitín? Chiqui 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 No da nada Ok Y el oro Al final No daba nada Tampoco ¿Verdad? Me da curiosidad Las cosas Que serían Usualmente valiosas No dan nada Bueno Antes de esto También quiero ver Que me da la madre El El cosito azul O sea Esta cosita azul Nada ¿Y tú? Estoy mamada De las macetas Pero puede que tú Seas interesante ¿Vale? Así que Así que vamos a intentarlo Ok Un cortapiedras Si el cortapiedras Da Esta cosa de música Y esta cosa de música Da Una cosa de oro Mira que sería Medio relevante Saber qué da El bloque entero De oro Pero pues No recuerdo Ni qué me dio Ya no recuerdo Ni qué me dio ¿Y la madera? Todavía tengo Bastante Ay no me asuste Man Me caigo Me caigo Y perdemos Todo el avance Y me enojo Y no subo Ningún video No, 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 no No te caigas Tontorra ¿Y puedo meter Esto a las macetas? Venga ¿Pero qué te dropean? Ah 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 Chis No vi Vamos Casi te miro Pensé que no me dropeaba De nada importante Me da la impresión De que ya lo había visto ¿No? Preparado Libros X X X, X, X Enderman Están buscando Morirse acá Bueno No los culpo ¿Quién quiere vivir Hoy en día? Con inflación Fría Bueno A ver ¿Qué me da esta cosa? Ya sé Que las varas De Blaze No dan nada No vengan a decir No, Tito ¿Para qué estoy haciendo esto? Pero es que quiero ver ¿Qué me da el resto? Por ejemplo Aquí Vemos lámparas Para empezar ¿Y tú qué me das? Estas placas Entonces vamos a descubrir ¿Qué nos da cada una De estas cosas? ¿Vale? Por ejemplo Las lámparas Estoy escuchando Esqueletos Ay no Empecemos con esto ¿Tú qué me das? Un bloque de cobre Empezamos mal ¿Ok? Lámparas Me están cayendo Las lámparas Pero aquí Las tengo Ustedes ¿Qué me dan? ¿Nada? Bueno Tengo bloques Para salir Tranquilitos Necesito más bloques Dentro de poquito Se me van a acabar Ok 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 ¿Qué pasará Si me mató un Blaze? Piro Piro Pero me sirve ¿Qué dropeó? Una losa ¿Y qué me da la losa? Me da esta cosa ¿Y qué me da esta cosa? ¿Y qué me da esta trampilla? Ay no Es cobre El cobre siempre tiene algo malo Bueno Bueno Una escalera ¿Y qué tiene? Les dije Maldito cobre Y hagamos algo No Pero quiero matar Los primeros a ellos Ver Ay Dios mío Es que quiero romper Esa cosa Quítate No me daba nada No me da nada No me da nada No me da nada No me da nada Ya Esto era lo único Que yo quería venir a ver En el Nether Ya Tengo suficiente Aunque creo que otra opción Sería la Bastion Y ver que me da lo que aparece en una Bastion Pero Uy Uy Había un hueco ahí Mamones Uy Uy No cerró No cerró No cerró Lista Pero ya muérete Creo que esto ya lo hice ¿No? Sí No tenía nada interesante Y un magma block Uy Está como en otra mierda ¿No? Chamfles Bueno ¿Qué dicen gente? Armamos el portal Y nos vamos de aquí ¿Es una Bastion? No Es otra fortaleza Si hubiese sido una Bastion Pues iba ¿Ya qué? Hola Sebastián Aunque quería Quería antes de irme Antes de irme De aquí Quería saber ¿Qué me daba esto? El polvo De piedra Brillante Intencambia Con los cerdos El oro Por perlas Claro Por eso estaba guardando Gracias Gracias Para el recuerdo Para abrir Que era por eso mismo Que estaba guardando El oro Sí, sí, sí Muchas gracias Por favor Algo bueno ¿Orito? Ah, no Es una papa Ay, güey ¿Quién quiere papas? Y ahora ¿Dónde consigo Los cerdos? O sea ¿Cómo voy hasta allá? O sea De que sé Cómo Cómo Pero Me da Tremenda pereza Tu camisa Está muy cool A todo el mundo Le gustó mi camisa Y a mí Pues yo que me alegro Yo siempre quiero Hacer estos retos Porque yo veo Que todos los Creadores de contenido En vez de decir Me voy a pasar el reto Digo Me voy a pasar el Minecraft Dicen No, voy a hacer esta mamada Pero aquí Con toda la fe del mundo O sea En vez de pasar el reto Dicen El reto acaba Cuando consiga esta voz Esta cosa O sea Por ejemplo Diamante Pero no La señorita Siempre se pone Con sus mamás De Ay, ay, ay No Es que Sabes qué Yo me quiero Pasar el Minecraft Y nunca me lo paso ¿Ustedes también Dropean lo mismo? Ya muéranse todos No Chinguen a su madre Bueno Hay algo Que también quería probar Y es como se ve O sea Que sale con Ay, con esta cosita azul Ay, no ¿Dónde está la cosita azul? ¿De dónde sale? Del basalto Creo, bueno Pero igual También quería probarlo Con esto Bueno Da esta cosa Amarilla Y esta cosa amarilla Da un pez globo Entonces ya lo había probado Con eso, ¿verdad? Vamos con la cosa azul Y esto La lana y el cobre Son mierda Los cubos de magma En... Ya son menos agresivos Que en Bedrock No sé cómo son En Bedrock Ok Ya, tranquilos Estas cosas suelen pasar ¿Vale? A las pendejas Les pasa muy seguido Pero ustedes tranquilos Ni modo Mañana nos mata el Brau ¿Por qué los va a matar? Ay, Brau me hostió Brau me hostió Disculpen Disculpen Ya llevo mucho rato En este mundo Y... Y como que medio Me desespero E ignoro el chat un poco Pero bienvenidos A los que vienen De parte de Brau Y denle Unas chingas Unas gracias Muy chingonas Oye ¿Qué me dropeó Esta cosa? ¿Se imaginan Que esa cosa drope? No, no dropea nada ¿Se imaginan Que dropeé La vara La llama La llama De Blaze Amare Ya la cagué A ver Explíquense Pero bienvenidos A los que vienen De parte del Brau Un bechote Gracias por el apoyo Rey ¿Sí eres rey? Sí, sí lo es WTF Voy a decir ¿Qué bloque Es ese tan vacío? Ir al vacío Mano ¿Dónde hay Estos cerdos Tontos? O sea Los que intercambian Oro Ellos son como Mi salvación Bueno Hola Hola Tontos Uy No, no, no Pero no está enseñando No tengo el oro A la mano París París Inespañoles No se venga la chica Agresiva Ayer Como que se enojan De nuevo Mira Este vino caminando Hacia mí enojado Ay no Dan cosas random También Solo están soltando mal Macetas Y hongos Bueno Ya hemos agarré A la cuenta de tres Adiós Estúpidos ¿Eh? ¿Y mi oro? Genial Agarré las macetas Soy muy natita De mi parte Deja de correr Con esas cosas En las manos Mueren Inútiles Es una prenda oro Para que no te ataquen Es que Me da más pereza Bueno Ni madres El nether Lo soñé tanto Y fue Pura inutilidad Así que Nos vamos Ok Nos vamos Yo quería saber Que daba El nenúfar Cobre No 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 Moleste No moleste Ahora Aparecí en un manglar Genial Podemos saber Que da el manglar Puede que solo La clave del manglar Sea todo esto Uy Hay cositas Como que se están Dañando Y están dando Esto Dios mío ¿Cómo puedo dormir? ¿Y el lodo? ¿Me dio lodo? Sí Me dio lodo ¿No tenemos Hilo? No Hola vieja Preciosa Buenas noches ¿Cómo estás el día de hoy? Bien Un poco Triste Porque no nos hemos podido Pasar esto Pero bien Me he dado cuenta Que creo que no No va a funcionar Con las Con las cosas De la nueva 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 versión Pero no hay Pero no hay Una sacudida Y Para adelante ¿Y las hojas que me dan? Nada Se ven justo El lodo Y las cosas Que me deberían Dropear No me dropean Uy ¿Y esos pro players ¿Qué? Qué triste Qué triste Qué triste Que nada Me sirva ¿Y si matan la tortuguita? Tortuguita Tortuguita Quiero que sepas Que nunca haría esto En situaciones Normales Necesito la nieve Necesito la nieve Que me diera la tortuga No 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 Genial Tanto no Para irme por el agua De nuevo Bueno Bueno Nos vamos Nos vamos Nos vamos Dentro de poquito Podemos conseguir Una cama Afortunadamente Dios mío Dios mío ¿Qué hago? A ver Vamos a hacernos Una cama ¿Ok? Ya más tranquilos Todos Una camita Para Natita Chinga A tu madre Hola Yuri Puedes hacer Una cama Para el día Por ejemplo La estoy haciendo No me presiones No me presiones Que lo estoy haciendo No funciona Desde que me rehabilité No Creo que sigue enojada ¿Qué pasó? ¿Cómo que a ti Si te pones Tu vermelada Y tu pan No digas Que te tengo Pasando hambre No seas grosera No te tengo Pasando hambre No es cierto Serbequear mal Bueno Lo bueno Que creo Que podemos Conseguir Madera Bastante Ahora sí ¿Por qué se me empieza A rizar el pelo En la cámara Si yo lo veo normal Cuando inicio Y yo luego Al final Ya estoy super random Firme Una sacudida Y puro Pa' delante Ah bueno Ahora sí ¿Qué? ¿En serio esto? No puede ser tan básico ¿Y se los trozo con la mano? Nada ¿Cómo es que hago La alfombra de nieve? ¿Alguien me recuerda? ¿Alguien me recuerda Cómo hacer la alfombra de nieve? Se hace con varias nieves así Porque bueno Vamos a intentar Bueno dan ahumadores Y los ahumadores No me dan nada Grava Porque la grava No me da Nada Nada ¿Por qué esto no me da? Nada Qué frustrating No hay bloques de carbón vegetal No Odio esto Voy a conseguir un poquito de madera Para poder hacer un parco Oh hay ranitas Lo bueno que no tendremos Que asesinarlas Y no Por fin maderas normales Parece que no funciona Con la última Actualización Está bien Está bien Porque no sabía Cómo me iba a hacer un barco Con el golem El golem tampoco da muchas cosas El visual Me hice el barco Para Ay gente Gente pregunta Destruyo el panal O no lo destruyo Creo que La respuesta Es simple Espera que estoy Pendeja Creo que si le pongo Una fogata No pasa nada ¿No? Cómo se hace una fogata ¿Y sabes cómo se hace la fogata? Ah bueno ¿No puede ser una fogata normal? Mami Si es de almas No funcione Destruyelo Y sal corriendo Es que yo creo Que de nada sirve Que esté así Si están dentro Oh sí Sí Creo que sí Creo que sí Se ensurraron No quiero que mueran Sencillamente Olvídenme Ya No 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 Auxilio 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 No Y si mato un delfín No quiero matar delfín Ven Ya Aparecen a ese calmado Ay No quiero matar al delfín Y no lo voy a matar Hola Señora abeja No tengo ninguna intención De destruir su panal Así que puede tranquilizarse No me golpee Se lo Pues se lo ruego Si me pregunto Por qué miro tanto para atrás Es porque estoy psicoseada Wow Difícilmente he encontrado portales Así de grandes Y la piedra de cincelada Una trampilla Y esta trampilla Esta cosa Y esta cosa Esta flor Y esta flor Y esto Y esto Fracaso Y el musgo ¿Y el musgo qué? Nada ¿Qué me dio esto? No vi ¿Bolas de nieve? Sí Sí Bolas de nieve Ya me voy a pedir la cincelada Ya vimos esto Ya vimos esto ¡Oh! Los estuve buscando hace mucho Lástima que no hay nada interesante Bueno, ni madres Ni madrecitas No tengo a dónde ir Hace un bloque de nieve Se rompe con una pala Ya lo hice Tampoco derropeó Nada interesante Debería ver Todo lo que tengo Disponible para construir A ver No más estas cosas El botón de mangue No me debe dar Nada interesante Bueno, la trampilla de hierro ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno Nada muy, muy, muy Del otro mundo ¿Ok? Creo que nunca vamos a encontrar Lo que nos dropea Lo que nos dropea La vara de Blaze En la otra cuenta No me dejó comentar Pasa que a veces Si tienes una cuenta nueva Facebook es un poquito Prudente con esa cuenta Y si comentaste mucho En un stream Te dice que te lo tomes Con calma Y no comentes más En unos días Se le pasa, cariño No te preocupes ¿Cómo conseguirás Netherite? No me preocupa mucho La Netherite Me preocupa más Me preocupa muchísimo más Las varas de Blaze Preguntar a Imo ¿A qué hora? Imo Soy un no Senpai ¿A qué horas? Yo creo que a Imo Se le olvidó Sinceramente Y le salga Si viste que dropean Si Ya vi Vamos a ver Las hojas de jungla No vi bien Ah, esmeraldas Y la madera de jungla ¿Qué da la madera de jungla? Ojalá no estuviese tan rodeada Porque verías Nada Ay, lo siento, lorito Y no dropeó Nada Me siento culpable Ya se me está acabando Ya por el dragón No Qué mama En serio Es manzanas doradas De la chaga Espérenme Téngame paciencia Ah, es que no tengo manzanas XD Pero si tuviese las harías Con gusto ¿Qué era lo que me da lana? Maldita sea El árbol de acá Si estoy muy lejos Chale Se va a llenar de monstruos No tengo donde dormir Y tan solo tuviese un hogar Por favor, dame lana Por favor, dame lana Por favor, dame lana Por favor, dame lana Ay, no Dame lana Y esas flores azules ¿Qué dan? ¿Las hojas del árbol no te las daban? No, 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 no Era la madera del árbol De acacia Creo que aún si tuviese Todos los bloques del mundo No encontraría esa vaina Esto cuenta Cómo pasarse el juego, ¿no? Ay, creo que el capi Tiene algo para arreglar ahí Como si me lo hubiese pasado De todas maneras Si no nos lo alcanzamos Pero voy a seguir intentando ¿Y qué me dará el faro A la que lo pienso? ¿Y tú? ¿Y tú? No lo planteé Donde debía Bueno, tenemos otro tipo de lana Pero no me sirven los dos Si son distintos ¿Y tú qué me das? Oro Oye, ¿el magma da lo mismo? No, no El magma no da lo mismo Chinga A tu pinche madre Nelfenla Ya salió lana Sí, pero de distintos colores Y de cosas difíciles de obtener Así que de igual No me sirve Aquí nadando en agua puerca Oh, vale Esto me da lana oscura Que no solo es útil Para Para esto Sino para ver Que me dropea la lana oscura Vámonos a mumir, gente Ya, tranquilos No me voy a gastar esta Esta cosa Ni por el hijo de madres Listo A mí, mira No Ay, hice la osacente A mumir Ahora sí ¿Y las vacas qué dan? Lech No me tiran las vacas No recuerdo Qué es lo que dan Oh, esto da junkie Y esto sí que no he visto Lo que trae Creo que da dropeos De zombies Y la cama oscura Madera Y esta madera Espelotema Y el espeleotema Que dan Una sandía Muy bien Ahora Quiero matar Los suficientes Cosos de estos Para descubrir Queda el oro Queda el bloque de oro Pregunté lo mismo Acabo de preguntar lo mismo No, 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 no No pidas Perdón Me falta uno de oro, gente Y sé que lo boté por ahí Mi karma Tira la pólvora ¿Para qué la quieres? Por si me dan ganas De matarme Conténete Te falta uno de oro Ya sé que lo boté No tienes que recordármelo ¿Ve a salir otro slime? Ay, ranas Tienen tanta suerte Que no las puedo matar Porque ahorita no quería matarlas Pero ya cargo el estrés Perdón Hay dos atrás No los alcancé a ver No hay algo más Que podamos preparar Bueno Una plaquita de oro Para ver qué nos da el oro Una vela gris Y la vela gris Ah, ya Qué duro Esa hernatita ¿Y esta placa que nos da? Esto ¿Y tú qué nos das? Andesita polida Trampilla distorsionada Y la trampilla distorsionada Andesita Y la andesita Creo que no da nada Oh, no Puerta de vallave Esto Esto es eterno Olvídenlo No tan eterno Bueno Bueno Oh, ya vimos que nos dan Las ovejas Cafés ¿Verdad? No era nada Muy relevante Para andar matando Porque sí Necesito al menos Una cueva Para buscar dentro La cueva Que nos hagan Tomé 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 Nadie Es eterno En el mundo El bloque de oro Ya lo revisamos También Y los gofres También lo revisamos Peracota ¿Qué? Ok Ok ¿Y tú? Oh, a ti ya te revisé Das buena mamá Ni eso Aunque ustedes Me estén despidiendo En el último adiós De este mundo No me lloren Que nadie se creara No De este sueño Profundo No, espera Esa no es la canción ¿O sí? ¿Te imaginas Que las barras Las del bloque Lent Sería muy rara Muy triste No hay nada Ay Me torzo los deditos Y el vidrio Oh, deberíamos hablar Que da el vidrio De colores El problema Es que no sabemos Que da la arena Sé que el vidrio Normal da vidrio oscuro Y el vidrio oscuro Da Da hongos Cafés Listo Un pito Tengo la fe De que en un momento dado Me den Me den los ojos De Ender Y no las perlas Oh, y esta tierra Árida Por favor Tierra árida Por favor Te quiero más Gracias Voy a practicarme así Uy Uy ¡Harina! Uy Pero ahora no tengo Cómo cocinar la arena Porque no tengo piedra Hay cosas que están tan OP Es que no la entiendo Pero bueno Rosas Y la mesa de encantamiento Dropea una bobada Ya la probé Ahorita mismo no te puedo decir Que dropea Pero sí sé que es una bobada Y el horno Sabría que dropea el horno Si tan solo tuviese uno Genial No No me importa Si ellos dropean Las varas De esa mierda No me importa No los voy a matar No merecen que descargue Mi ira en eso Ah Aún no sabe que dropea la piedra No mentira Si la piedra dropea aire Es el arte blanco No sirve para nada Ya el resto de loki Son muy Típicos O sea Creo que Podría probar Con todas las puertas Con todas las vallas Con todas Esas madres Pero vuelven a dar Otras cosas Que vuelve a dar Nada Y no me traje El barco Chambles Pero es muy triste Y el bloque De carbón Me encantaría Salverlo Pero tengo Ocho de carbón Si tuviese más Lo sabría Pero no Que esas Esas dan monturas Ok Ok Oh Y ese Ese es un poquito viejo Ese bloque La tierra enraizada Empecemos con ella Si quitas el barco Te da otra cosa No No Porque ese bloque Es nuevo Y tú Y tú Y tú ¿Qué das? ¿Tú qué das? ¿Tú qué das? A ver A ver A ver Hay bastante tierra Enraizada ahí Pero ya lo descubriremos Ay No quería poner eso Ay Eso ya no lo probamos ¿Verdad? Tremenda ilusionada Te odio tanto Cobre Un momento No lo he probado Espera Espera que Tan mal No nos salió Esta jugada ¿Ok? Ok Que esta jugada No nos salió Tan mal Para variar Para variar No Porque ahora Podemos hacer Varias cosas Bueno Vamos a comenzar Con hacer una cama Y a mí Mira aquí No Deja este carbón A atrás Y si dejas Que el cobre Se oxide Creo que ya Hemos tratado Con él Oh Estas cosas Esperen 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 Que voto No Para aquí Tengo esta estúpida Silla de montar A ver Quedas tú Y quedas tú Y ¿Tú quedas? ¿Por qué? Todo obsidiana Todo obsidiana Bueno Entonces ahora Empecemos a probar Escaleras de roble Ay Se construyen tantas Quedan ¿Qué dan? Carne Así que no sirven Tú tampoco sirves Ya ¿Qué otro lo que podemos hacer? Loza de roble Loza de roble ¿Me dio? No sé si dio algo Creo que más bien No dio nada No, no dio nada Tampoco sirves Letrero de roble Bueno, sí Porque la niña No da nada Nada Hay muchos dropeos Que directamente No dan nada Voy a limpiar El inventario Antes de que me salgan Los ansiosos Que me los conozco Listo Un momentito Que ahí se me está escribiendo Me está escribiendo Isa Chale Imo no responde Bueno, vamos a tirar Todo esto acá Gracias por limpiar El inventario Me conozco A los ansiosos Ah Pero aún así Necesito como que Ciertas cosas Para las construcciones ¿No? Sí Bueno Sí Porque ahorita Tenía más Cosas para construir Y ya no Y un botón De estos ¿Qué me da? ¿Y esto qué me da? Bueno Antes me hubiese alegrado ¿Por qué ya me aparecen Las cosas que tengo disponibles? Ah Claro Porque estaban Olvídenlo Oiga Vamos a hacer esta puerta ¿Ves? Ya luego hay muchos bloques chiquitos Que no tienen Como Cosita para hacer Y el cuadro ¿Qué me dará? El cuadro da cuadro Genial Estoy haciendo tantas cosas Para ver ¿Y la puerta? Las puertas a veces dan cosas chidas Y vamos a ver Y vamos a ver Con la madera Bueno No A la madera Casi ya rompimos todos Y no dio nada Y un vagón Vamos a conseguir ¿Y esto qué me das? ¿Dónde está la vagoneta? ¿Dónde está la vagoneta? Genial ¿Qué me dan los hongos? Ya no tengo más nada que construir ¿Verdad? O sea Solo con esto Y creo que nada interesante A ver La valla de abeto No Es la puerta de valle La que da cosas chidas Ya chimba ¿Qué fue lo que me dio esto? La tierra enraizada ¿No? Las trampillas de hierro Ya la construimos Y no nos dio nada A ver Pisarla Oye Pero yo recuerdo que antes La valla de ladrillo No nos dio tantas cosas chidas Creo que fue quien No las probé Listo Tenemos otro tipo de maderas Listo Las escaleras no sirven Son las puertas de valla Las que siempre sirven ¿Verdad? Entonces Vamos a hacer Muchas puertas de valla Ok Empecemos utilizando Esta madera Ah no Pero es que yo ya tengo Yo tengo Yo tengo Por si necesitaba hacer Vallas ¿No? Entonces vamos Vamos a intentar Con la de acacia La puerta de valla de acacia Nos da Ah bueno Yo quería saber Que me daba esto Bueno Carne Desde acacia No nos sirve Vamos a la siguiente La de roble Nada La de abedul Me ilusioné Me ilusioné La puerta de valla Y la puerta de valla distorsionada Yo la hice No da nada El bloque sin corteza Ya los probé A ver Isa me está pasando Un video Discúlpeme Oh me mandó un video De como hacer chilaquiles No me deja Ver el reel Ah me dijo Que eso no era Hola Quise Así voy Estrizar Sí Y eso Asimos hoy Bueno Ahora probemos Con el roble oscuro Listo Ah bueno Ahora podemos A ver Que da esto Por favor Varas de blaze Por favor Por favor Eso no da nada Auxilio Y si pruebo Con hacer puerta De esto Puede que sí Por favor No quiero comida Toma ¿Qué más cosas puedo hacer? Oye no No probé Destruir la fogata Oh pero yo creo Que a ti ya te probé Y no das nada Sí 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 Bueno ¿Qué más? Y un yunque Y el azulejo Me frustro Me frustro Me frustro Y la placa de presión Creo que es el datapack Más que he visto Es que no eres tú Digo No es el datapack Soy yo Soy yo y mi suerte O no sé si es que los youtubers Hacen trampa o algo así Pero cuando lo hace un youtuber La arena les da Un millón de cosas Y es el mismo datapack Se los juro Pero creo que hay alguna manera De influir en él Que yo desconozco ¿Y el vagón con cofre? ¿Y el vagón con cofre? Ah da vagón con cofre Sí porque ahorita hicimos Algo parecido Ahorita hicimos el vagón Y yo el vagón normal Así que no me voy a fiar Del vagón con cofre Venga ¿No tenemos macetas? Verga wey Una vez que podrían servir Las macetas No tenemos No tenemos macetas por aquí ¿Dónde hay macetas? Estamos saladas mi amor Sí quizás no hagan ¿Y usted qué? Miren, miren, miren Tengo unas ganas De machetearme Y cargarme a vergazos Al primero que me aparezca Y usted no es la excepción Listo ¿Y las escaleras ¿Para qué sirven? Ok El hongo es como matar A un esqueleto Y creo que esto ya lo A ver No, mi pico Más usted Lo ven es ahí Es donde no hay A ver Espera Ay, qué mandero Ok Esto es como matar A estos tipos Pendejos Hagamos algo No encuentro las varas De blaze Ok No las encuentro Definitivamente no Vamos a enfrentarnos A dos withers Ok Tres Los que sean No sé cuántos Y vamos a llenarnos De totems ¿Vale? Se pone como Escuela la pantalla No es la pantalla Pero es que a mí el weeder Me da mucho miedo Y me da mucho fastidio Perseguirlo Hagamos algo Vamos a llevárnoslo Por si nos toca ese plan Por si eso es lo único Que nos queda Me va a llevar Los cráneos Y me va a llevar Pues esta cosa Vamos a ver Listo Solo con withers Es que no me gusta El weeder Y el bloque Esmeralda Da una esmeralda Parece trampa Eso Uy No me habría dejado Cosas importantes Para allá Vamos a revisar Vamos a revisar Vamos a revisar No vaya a ser Dios no quiera Oye Y los barcos Quedarán Everson López Envió Diez estrellitas Natita Creo que estoy embarazado Porque se me antojan Unos becerros De Uden A ti mamacita Cara de grog Y cara con calor Seguro que estás embarazado Y no jarioso Chogurito Venga Vamos a quedarnos Nomás con Con esta Y luego Ya no hay más Nada que necesite acá Siento que tengo Un inventario Tan lleno de mierda Y tu deja Mierda Mierda innecesaria Que es peor Pero bueno Seguimos caminando Haz más manzanas De oro Ah Podría Claro Eso ayudaría Si nos Enfrentamos Al tontíder Uy 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 Justitas 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 Ya dejamos El oro Por aquí No nos sirve De nada No digo Que me voy A enfrentar Yaya Es que me da Fastidio Porque este Buey Vuela Y es mamón Ah bueno Ah bueno Voy Voy a Voy a Eso Es una isla Yo creo que Me voy a Acabar el Mapa Antes de Encontrar Y lo Pero es Es que Cuando Como Estoy tan Alejada Del punto Inicial Del mapa La que Sale Perdiendo Soy yo Porque no Voy a Encontrar La ciudad De Lender Pero bueno Busquemos Busquemos una cueva Y ahí Metemos los Withers Oye Inna Tú no has visto Los hores De la cueva Quedaran Hierro Da Perlas De Ender El hierro Siento que estoy Yendo Diagonal Definitivamente Yo soy una Mierda Para estas Cosas Oye No hizo Que me Da la Obsidiana Llorosa Ahorita Oye Ah bueno La tortuga Nomás Me dio Eso No voy a Volver A matar Las Pobrecitas Me Da Empezar Que nos Dará La Obsidiana Llorosa Listo ¿Qué? Calabaza Y Brillante Listo Luego me puse A pensar Que quizás Sea mejor El creeper Afuera Pero quiero Un sitio Como Digo El creeper No El Wither Pero quiero Un sitio Como plano Igual Por allí Había uno De esos ¿No? Para que no Me estorben Los árboles Pudiendo Llegar Con el Barco Decides Bajarte Antes Déjame Podría Ser Aquí Mataría Las Tortuguitas Pero Pues Aquí Le Importa Vamos A extender Esto Para Tener Como Caminar Tengo Arena De Almas No Tengo Arena De Almas Sé Que me Daba La Arena De Almas Sé Que me La Daba Pero No Las Tengo Aquí Lo Que me Daba La Arena De Almas La Arena de Almas Me Lo Daban Los Hongos Esas Rosas Que Dan No Nada Bueno Nos tocó Seguir Caminando Ya probaste Aquí Da Lu Garden Esta Es La Última Versión Pero El Datapack No Está Acostumbrada Para Esta Versión Por Lo Tanto Las Cosas De La 1.19 No Dropean Nada Ay Dios Qué fuerte Esto Eh Jugamos Fall Si Necesito Necesito Nomás Encontrar Una Aldea Y Y Y Ya Y Puedo Conseguir La Arena De Almas Digo El Cosito Bueno Si La Arena De Almas ¿Ahorita Puedes Ahorita Puedes Sé que ya te lo dije muchas veces pero comenta estas gracias Por favor que me aparezca una aldea buena Ven La Anita Que Cagado Está Esto Ahora Que Me Decidí Por Hacer Lo Dicoso Este No Encuentro Estas Madres Qué Bonitos Son Los Caballos Si saco las arenas de almas del creativo me odiarán Porque recordemos que llevo buen rato haciendo esto eh Recordemos Y que técnicamente si las conseguí pero las boté Y los osos no he encontrado el clima tundra Como para saber que dan los ositos Ay Dios la pantalla ¿Qué pasa con la pantalla? Se puso oscuro novio Como que de repente Esperen, 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 esperen No va a hacer falta, no va a hacer falta Una aldea, una aldea, una aldea Una aldeí rix Una aldeí rix Llena de aldeí anix ¿Qué? Esto es mentira El vidrio no dropeaba esto Les dije Bueno, no se los dije Pero lo pensé Los dropeos van cambiando Realmente Es algo de lo que me he dado cuenta ¿Y la cama amarilla? ¿Por qué esto oscuro en la pantalla? Igual dejen que acabo de llegar a una aldeíta Y no se puede que pasen cosas lindas Puede Y la cama blanca quedará ahorita Por favor que salga la varita Le dice Se puso N Mira la favorita de Gaelita Semillas Yo creo que figurará Seguir con el plano ¿Y aquí no cambiará este tradeo? ¡Uy, sí! Ok, ¿y tú? ¿Qué random, eh? Algunos cambian Algunos no Con esto puedo conseguir las perlas No tenemos carne podrida ¿Qué fue lo que nos dio? ¿Ese era lana oscura? La roja Ok, ok, ok Te quiero a ti Y yo te quiero a ti Solo a ti Como nadie más te quiere Bueno, ahora sí quiero saber Que al alambique Esto y tú, ¿qué das? Esto y tú, ¿qué das? Esto y tú, no vas nada Uy, las trampillas de acá quedan ¿Y las escaleras? ¿A ti no te habrá cambiado el tradeo también? No Bueno, vamos a usar otra escalera Para tener Con que intercambiar Pero ¿y las varas? Ya lo sé Siguen siendo el problema De todo esto Pero el punto es que Encontramos nuevas cositas Me sorprende que los tradeos Cambiaran tanto Hay algo que nunca supe Que me daba Y era Y mira Y me está dando carne podrida Justo lo que necesito Necesito una antorchita más Y esto es Misita de crafteo Venga Por favor, tengo la fe Tengo la fe de que esto es Honguito Bueno, bueno Pero les tengo una buena noticia Porque el hongo El hongo café Da Vamos Da lo que voy justo Una cosita que necesitamos Bueno Listo Listo Parte por parte La valla La valla de ahí Estoy todas nada ¿Verdad? No Mato a Michi No lo voy a tronar ¿Para qué? Lo más seguro Es que no me dé nada Ok Voy a destrozar Todas las escaleras Por el momento Voy a encargar De las perlas De Ender Yo sé que el resto Dropeará a su manera Pero por el momento Me voy con las perlitas ¿Vale? Ok Mi papá Está Gritando Cabeza de rana Volví como uvas natura Allí Ahí, ahí, ahí Vamos Ah, bueno Aquí hay muchas escaleras No es Minecraft Ni Fortnite Es tu belleza Que me desvela Gracias Creo que Diosito Creo que Diosito me dijo Que también se pueden Los dropeos random Oye, idiota Listo 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 Rino, otra vez La pantalla está oscura Tranquilos Den paciencia ¿Va? Va, que si yo estoy paciente Ustedes también pueden ¿Sí? Don Black se divierte bien No tanto como yo Yo me estoy divirtiendo Mucho más GG ¿Cómo me divierto? Oh Volvemos a hablar De los dropeos distintos Ahorita que vemos Bueno Oh, mira Me dropea lo de un barco ¿Y estas sopas Están hechas de mierda o qué? ¿Será que los dropeos Vendrán Condicionados Por biomas? Porque está curioso ¿Eh? O sea La piedra Quise dropear Algo distinto Bueno, no Ya la habíamos probado Listo Nada ¿Para cuándo he ido poniendo Prueba trucos Del Minecraft? No, che ¿Y cuándo el próximo? Sabía que les había gustado Tanto el anterior Ay, que me muero Arpollos de porquería Los quería soltar Y me terminé aventando Con ellos Hola, estúpido Un poquito más 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 No Si todo aquí Da algo distinto O sea La arena de almas Da algo distinto aquí No ¿Por qué no da nada? Entonces no me puede dar Algo distinto Si realmente No me está dropeando Nada ¿Y tú? ¿Y tú? Listo Un poquito de escaleras Ya casi Miren Antes me acababa El hacho De diamante Que completar Ese nivel de mierda Antes ¿Dónde está mi coso? Hola, señor urólogo Ay, ya habías avanzado Me gasté el oro Aunque recuerdo Cómo conseguir el oro Lo recuerdo claramente ¿Y si la arcilla Me da cosas distintas Acá? No 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 Y ahora el mame real Es donde consigo arcilla ¿Y la piedra? Sigue sin darme nada ¿Y tú? Tierra enraizada Que la última vez Nos fue útil No No, no tiene Pero hay algo diferente Mata un caballo Ya ha matado caballos No No estuviste Tienes bloques crudos De oro Pero es mejor Conseguirlos A la antigua manera Quitamos solo Arcillita Ya Da lo mismo Ténganle fe A la arcilla Gente Se lo juro Es lo mejor De este Atapaque inútil Y lo mejor Es que hay un chingo No estuve No estuve Me tocó Labar mis chones Oito que nomás Llevamos cuatro horas Mañana voy a utilizar Otro datapack De mierda Así Si no consigo nada Con el stream Por lo menos Me hago horas Y me entretengo Porque tengo un reto Esto da Basalto liso Se dirán Natito ¿Para qué sirve El basalto liso? Ya se los muestro Listo 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 ¿Para qué sirve para salto listo? Oh, sí se lo preguntan Miren y observen Es más, ni siquiera voy a recoger estas cabezas No las necesito Esperen, y llego a la casita Va a salto lo mejor del Minecraft No me importas, no me importas, no me importas Porque soy guapa y tú no Ay, no se acercó lo suficiente para que me importe Ja, ja, copiona Llora pues ¿Quién te manda a comentar eso? ¿Quién dice que yo no lo iba a decir antes que tú? No debí ponerlo aquí Voy a ponerlo aquí Les voy a decir por qué Ay, qué voto, qué voto, qué voto ¿Por qué esto? Bueno, se supone que daba oro Pero ya les muestro Es que esto da el drop que debería dar Un bloque del coso de los piglins Ok Mira, ya, ahí está el oro Listo Entonces Botemos 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 los palos Botemos esto ¿Y qué otra cosa votamos? La piedra luminosa Al final que dio la obsidiana llorosa Creo que no dio nada, ¿verdad? Listo Y ahora chico Bueno ¿Y dónde está el güey que me vendía cosas? Ay, no, güey No me digas que te moriste ¿Dónde está el alquimista? ¿Dónde estás? Güey, ¿y el alquimista? Ahí estás vivo Madre mía, señor Pensé que estaba muerto ¿Utilizas el oro para conseguir arena de alma con los piglins? No Lo utilizo para conseguir perlas de Ender con este man ¿Por qué llevas un hacha de madera? Por los azares del destino Mira, güey Listo Dame perlas Ahora no me da perlas Ay, se me dio el traje de las perlas Chimba Ahora solo necesito las varas de Blaze ¿Quién me las dará? Oye, no hizo que me dé la calabaza tallada, ¿eh? Ni el polvo rosado Está encantado muy chimba este coso Vamos a ver si esto nos da Ay, pero acabo de recordar algo, ¿eh? Lo acabo de recordar Gente, recordé mal Pensé que esto me daba el hongo Kelvin Gómez envió 50 estrellitas Y para que buscaba serena de alma Para invocar al Weaver Pero es que Se me perdió la arena de almas ¿Y ahora cómo coño vas a conseguir polvo de Blaze? Lo arreglaremos juntos, ¿vale? A ver ¿Qué me da el cráneo del Wither? Terracota ¿Qué me da la terracota? Nada Chido Los faroles tampoco dan una mierda Chido ¿Tú qué dabas? Esto ¿Y tú qué dabas? Nada Chido Hola, señora ¡Ay, quítate! ¿Y tú qué dabas? ¿Tolvas? ¿Y la tolva quedaba? Esta vaina Y esta vaina Creo que daba nada ¿Cómo no? Oh, pero este es el hongo incorrecto Chimba Ah, coño Mi pantalla Lo voy a lograr No cambien la pantalla Tengan fe de mí Las linternas cumpliendo su función como adorno Las rosas azules Ahí había rosas azules Es que creo que si no he roto las rosas azules Es porque ya las rompí, Carlita Pero voy a romperlas por ti No manches, ¿sigues en directo? Sí, porque sigo sin encontrar las pinches varas Estoy que me pongo en el creativo Y me pongo a destrozar un chingo de cosas Jungla Cuero Y el cuero Nada Este atapa comienza a ser desesperante Put ¿Qué te pasa? No puedo poner el creativo, ¿verdad? Que no Lo voy a hacer No más Para poner bloques al azar ¿Ok, gente? Para ver qué bloque me da lo que necesito Nunca probé contigo Vamos a hacer Una vaina de bloquecitos Ni contigo Ni contigo Ni contigo Ni contigo ¡Uy! ¡Basta! Ni contigo Ven, vamos a ponernos así en orden Ni contigo Ni contigo Ni contigo Saca las cosas de Elena Es muy probable que estén ahí Vale, pero vamos a intentar Con todos los bloques disponibles ¿Ok? ¿Ya cogí diamante? No Ah, bueno, a ti sí A ti también A ti también A ti también A ti no ¿El bloque de cobre Solito lo hemos usado? ¿Te imaginas que esté En un bloque de netherite? ¡Qué mames! ¿Te imaginas que justo Esté en un bloque de netherite? ¡No mames! Sería una mierda La pantalla Aquí tiene la pantalla A ver el azulito Yo sé que estos Los hemos usado Pero Por el momento Vamos a dejarlo así ¿Vale? Con esto Es que Es que Listo Y Cofre Y un cofre trampa Y un cofre esto Ya que estamos Para guardar cosas Para ver que sale Y para ver que sale De gamemode Survival Listo Y a probar Antes de que se dañen Estos Lana verde ¿Y tú qué das? Prismarina ¿Y tú qué das? Esta cosa Y esta cosa No da nada Ok, siguiente Pescado No Nada Nada Oh, yo recuerdo Que tú hagas algo Mediana Viente interesante Pero no Estandarte rojo Ya lo probaremos Esto me serviría Listo El estandarte rojo Nada 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 A ver Neerite Te fue bien Enamina Nada No la voy a poder romper Entonces no la voy a poder Dropear O te estás burlando De mí Yo no estoy respondiendo Con demasiada inocencia Nada Nada Oh, esas ya las había usado No sé por qué Ok Nada Ya Oh No ¿Y la lana rosa? ¿Y el yunque? Ya lo probé, ¿verdad? ¿Y el azulejo? ¿Y tú? Chingas a tu madre Tú también Chingas a tu madre Tú también chingas a tu madre Tú también chingas a tu madre Empiezo a pensar Que la única Que chinga De mi madre Soy yo Bueno Uy, no Pero hay que dar el cofre Trampa Nada ¿Y tú? ¿Y tú? Tú sí se quedas Bueno Ya que estoy haciendo trampa Pues la voy a hacer Con toda Listo Solo quiero saber Qué edad Para destrozar Estas cosas Sin útiles ¿Y en qué nos quedamos? Bueno La madera Creo que no da nada Hemos probado Casi todas las maderas El vidrio El vidrio opaco Oh, el vidrio opaco Sí recuerdo Lo que da Pero pues nada El lápiz A ver La arenisca Estas sí sé Que las probé Pero pues no las recuerdo Así que bueno Listo Debe ser La cabeza De dragón Tampoco Debe ser Que pues yo Tengo la peor suerte De la historia En datapacks Y me quedé En el verde Verde El rosado Lo acabamos de hacer El gris También lo hemos hecho Este también Este no Que yo recuerde Pero bueno Listo ¿Dónde están Los colores? Café Verde Rojo Y oscuro Aunque lo oscuro También lo probamos ya Verde, rojo Y oscuro Las losas Estas cosas de lindas Hemos probado Así que no Y esto Listo Estos los usamos La última vez Ay Los colores Madre mía Me quedan gris ¿Verdad? Los vidrios ¿Dónde están? El hielo El blanco El naranja Y el magenta Y el bloque De huya También lo Lo rompimos ya Por eso No lo puse Nos quedamos En el morado Más bien Nos quedamos En el azul Pan Esta cosa No da nada Muere ¿A ti no te rompimos Así nada? No ¿Y tú qué das? Ay no Ahora no sabré Qué da con la flor Porque es que A ver Dato Con la flor Da algo distinto Por ejemplo Aquí Da esto Y esto da nada Sí Ladrillo Y ladrillo Esto Y esto Creo que nada Ah Ok Carbon Y esto El musgo No da nada Oye El bloque Completo No lo he probado ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Nada Uno les está fallando El stream Esta manera ¿Y esta manera ¿De dónde la saqué? ¿La saqué el creativo? No me di cuenta No existe Este puede ser un video gracioso Y en cambio fue el video más frustrante de mi existencia Muere Ok Piedra de lente Me 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 No me No me No me Y la tava Y tú ¿Y tú? ¿Y tú? Y por favor Tú Chingas Tú también Chingas Eso no sirve A ver ¿Qué das tú? ¿Qué das tú en una maceta? Yo no entiendo Por favor Dame algo Caldero Oh Apiario Apiario ¿Es normal sentirse triste esto? Ni siquiera sé que dropea esa vaina Oh Quítate oro Horrible A ti no te he visto Y a ti tampoco Asco Nada Tiene un poco de su computadora Cada vez que pone Creativo Se pone todo oscuro No sé por qué Cosas del destino Ay Pobrecitos Me confundieron a Carlita No sean culeros Y como ellos Y como ellos de pronto No son suficientemente claros Yo te soy clara Cuando quieren ayudarme A hacer trampa en el juego Dicen que no pueden ver La pantalla Mi vida Entonces como no pueden ver La pantalla Yo puedo hacer trampa Este hongo Da lo que necesito ¿Qué me dio el hongo? Lana de colores Pero no sé ¿Qué lana de color fue? Oh Y esta cosa ¿Qué me dieron acá? Basalto Ay Yo de ir basalto ¿Y el bloque de algas Que me dará? ¿Carbón fue? Sí Bueno Mi madre Me quedan 40 minutos Antes de que llegue Isa Esto no lo he roto ¿Sí? Rompí fue los ladrillos Pero esto no es lo mismo Pinche Carlos Traicionero Nadita ¿A qué hora vas a hablar? Vas a jugar con Imo Por dicho ¿Que no vamos a jugar? Estoy triste Esto es muy triste ¿Les parece que muchas cosas dan cuero? A ver Voy a buscar Debo ver de alguna manera Drop aleatorio Minicraft ¿Cómo saber? Anita Estoy bien harta Cuero para que me azotas A ver Imo me escribió Se me hizo tarde De chale Igual no me echa nada Ay mira Ahí me explicó Cómo hacerlo Ok 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 Y aquí hay alguna forma De saber Dónde están las cosas Eso no son los créditos Tenemos cuatro horas buscando Ya sé ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Espera y te digo Me cinco Y te respondo Lea No va a estar Porque Creo Que está pariendo Puedo invitar A A Frisa Y el Capi Tengo antojo de un hombre Es un Lea Estúpida Aburrida Ya que triste Saca el cativo Si está muy triste Porque tengo este pelo Como parado Caliente Primer aviso Espera ¿Cuántos son en Pico Park? Déjame Y yo configuro todo Pico Park ¿Y Lea Si está teniendo luz? Porque me pareció verla Lea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Calculemos ¿Vale? Naiver De Oscar Imo Y Sasori Mi papá Oscar Isa Y yo Sí Sí vamos Sí vamos para el Pico Pero toca decirle a Isa Es más La voy a llamar Qué horrible En cámara Hola Isa Estoy en vivo ¿Qué? ¿Te instalaste Steam? No Hazlo ya Estoy aquí acostada Es que no puedo Porque Porque no tengo Que me ayude No No sé No Y si jugamos Fall Guys Por hoy Ya mañana No Es que Fíjate que hoy quedé con una persona Con Soy Un Noob Para jugar Pico Park Pero habíamos quedado más temprano Entonces por eso te había dicho que a las 10 Pero me dijo que si quería jugar ahorita E invitaba a dos personas más Voy a invitar a ti y al Capi ¿Soporte no te puede ayudar? ¿Soporte? No Soporte está siendo directo Pero si quieres pues juegale Juegale Pero es que necesitamos 8 personas O sea que nos quedaría faltando uno Es que no sé cómo hacerlo ¿Para qué contratas un soporte? Si el soporte no te ayuda Está peor que mi editor Que no edita Literalmente sí Tordia No Mejor nos vemos ahorita en dos ahorita Entonces bueno No sigue faltando uno Lo siento es que no sé hacerlo Pero te dije que instalabas Steam para hoy Yo sí Lo siento Lo siento No es que no tiene Steam instalado en el PC Creo que sí Sí lo tienes instalado Y me toca descargar el juego Y comprar lo que juego es Pico Park Mira, entra al Discord ya Várate y va al PC Ay Dios Yo te enseño Entonces se van para preguntar Parece, parece, parece A las... 10 Quedamos Se mamó con lo del editor Hola, aquí sí Listo No me está copiando un zombie No, no, no Ese reto Lo voy a sacar de mi cabeza ahorita Para relajarme Oye, la música del Pico ¿Por qué estoy emocionada? ¿Por qué contaste Oscar dos veces? Porque hay dos Oscars Hay dos Oscars Está de Oscar 1 Y está el Capi Entonces por eso lo conté Viva la comunidad de Dice Dario Que vivan Me asusté Me asusté Porque enviaron un mensaje Y pensé que Molly estaba invitada Y dije O sea, no me asusté para mal Porque me encantaría que Molly Estaba invitada Pero significaría que invite gente de más Hola, Isa ¿Tienes Steam instalado entonces? ¿Isa? Ya, 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 ya Creo, creo que sí No estoy segura ¿Cómo sé si lo tengo? Hay un buscador por ahí Por el Windows Y escribe Steam Ay, vale Creo que tengo que iniciarse Pero no sé No sé Créate una cuenta Créate una cuenta Porque es que no debes tener ningún juego Créate una cuenta Contraseña Ahora sí se lo voy a decir al Capi A ver si jala A ver si jala la banana Ay, suena como Ya Vale, creo que ya Ya, ya entré Sí, ya entraste Bueno ¿Cómo te llamas? Frisa Frisa, tal cual Como siempre Sí, sí, sí Bueno, te voy a invitar Te voy a enviar una solicitud de amistad ¿Vale? Estoy No me aparece ¿Segura que es Frisa? ¿Con una F? ¿O con doble? Si puedes Si puedes me mandas Fota al Whatsapp Me serviría mucho Está muteada Estás muteada Por sí No sabes Sí estaba muteada Pero es ahorita O sea Ahorita me muteo Ya me estabas escuchando Cuando te preguntas Si Frisa con doble F Ya no me estás respondiendo Ah, vale Sí, lo muteé sin querer Ah, vale Ya, ya Frisa con una F ¿O Frisa con doble? Con doble F ¿Seguro? Sí Porque busco Mira, ya te envié foto al Whatsapp Yito, 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 yito Oye, sí, tienes Ah, no, pero tu nombre Tu nombre realmente es Isabel Doscientos siete seis seis Ah, vale, vale No, me parece que no es válido Bueno Ah, sí, sí es Ajá A ver Si ves donde dice Ver mi perfil Entra en tu perfil Ver mi perfil La voz adormilada que traje Yo odiéndola Pero es que Yo estaba acostada, muchachas Estaba muy cansada Te va a gustar Pico Park Te va a ayudar a hacer horas Ver mi perfil ¿Cómo que no? Pero si Pero si ahí estaba No lo veo ¿Dónde? Mira la foto que me enviaste A ver Ver mi perfil Ah Vale Ya Ahí te aparece un código, ¿no? Tu código de amigo dice Bienvenido Configuración del perfil Ahora puedes seguir en contacto Comienza ya Primero haz clic En este Es que no es configurar perfil Bueno, hazle caso a lo que te dice ahí ¿Quién era? Nombre real Voy a poner frisa Nombre real A ver No se ha proporcionado información Ya Bueno, creo que eso no es tan importante A ver Mira, ¿me puedes compartir pantalla? Yo no la voy a compartir afuera Pero compártemela Para indicarte qué hacer, ¿ok? Natita dominante Aquí estoy, gente Cinco reacciones para las seiscientas Listo Ok Turbio, muchachos Oigan, yo estaba bien tranquila Relajada Tirada en la cama Isabel Nombre de perfil No, más bien Pon nombre real Isabel Y no Pon nombre de perfil Frisa Sería mejor URL personalizado Tu perfil le será disponible No sé ¿Qué es eso? No sé Creo que es para que Te añadan Ponle frisa Ponle frisa Escribí frisa Ahí ¿Al coso ese? Sí, pero escribe una minúscula Ah, vale Listo Lito Ahora pon país Pues Colombia Ay, creo que Oscar me odiará en este juego más Sí Oscar ¿Ya sé cuál es? Oscar no te odia Oscar no te odia Pero posiblemente sí te empiezo a odiar luego de este juego Sí, yo creo que sí Estado de provincia Santander Santanderiana, mija Ágale, ágale, ágale Localidad Listo Descripción Soy la chica más bonita del mundo Ocultar los premios de la comunidad en mi perfil No No, los premios de la comunidad son bonitos Guardar Bueno, lo voy a poner descripción Ponle que soy la chica más bonita del mundo No Me puso una carita feliz Ya Listo Entonces Dale guardar Ah, listo Entonces Puedes darle en tienda ahorita Pero mira, ya guardó Sí, sí, ya guardó Tienda Tienda Y ahora vos Ve de nuevo Ve a Frisa Donde dice Frisa Ve ahí Dale click ¿Qué chale? ¿Qué chale? ¿Te debería aparecer sobre amigos? Déjame y veo yo Veo yo ¿Cómo sale? No sé por qué no te aparece la opción de añadir amigos Ah, no, no Ya te apareció Eh, dale Pero es que me gustaría saber tu código ¿Cómo? ¿Cómo llegaste ahí? Me salió un momentito Dale Frisa Frisa Dale ahí Eh, amigos Amigos, amigos, amigos No te dice tu código de amigo Déjame y me reviso Cómo dice el código de amigo Espérame, 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 espérame Ah, dale en añadir a un amigo Al otro lado No, el mouse Ahí, ahí Y pásame ese código Copiar O Y escríbemelo aquí en el Discord En general Gracias Perdón por estar tan mandona Ahora yo te What the fuck Ya te mi invitación Invitación Natita es buena Es buena Explicando Yo realmente Mira, ahí te llegó a aceptar Casi me bloqueas Sí ¿Qué demonios está pasando? Métete al Discord Que vamos a jugar Pico Park Ya Listo, ¿y ahora? Listo ¿A tienda? ¿Tienda? Eh Sí, 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 tienda Busca Pico Park Vale, ahí uno pago, uno gratuito, uno pago Eh, es el primero, el de 9,900 Ay, no Son 10,000 pesos No, no es por el dinero Es porque me da flojera Ay, no ¿Qué te da flojera? Comprarlo Ah, bueno, bueno, bueno Yo te lo regalo Y tú me lo pagas por dar plata, ¿vale? Ah, vale, vale Sí, mejor Por favor Muchachos La realidad es que yo no me sé mi número de cuenta Y lo tengo escrito en un papel Entonces me toca buscar el papel cada vez que quiero hacerme un giro o cualquier cosa Comprar como regalo Para Frisa Ah, qué bueno Nombre del destinatario Pues Frisa, ¿no? Frisa Te Te quiero mucho Que lo disfrutes Firma Tu amiga Nata Ella me está oyendo Pero yo aún así le estoy firmando Ay, es el primer jueguito Dile que vaya a echarse de agua Bueno, hombre Ya, muchachos Es que yo no estaba dormida O sea, yo estaba acostada No, no, no Es que les voy a decir un poquito la diferencia Que creo que ya sé Isa está hablando con Me sorprende Frisa Es la flojera en vivo y en persona Isa está hablando con la voz que me habla a mí Usualmente No con la voz que le habla a su stream Y Isa no está Sí, estaba hablando con la voz normal Sí Mira, ya Ya le llegó al acento Sí, sí estaba hablando con la voz normal Es que yo estaba acostada, muchachos Es la verdad Yo estaba ahí relajada Frisa está en su yo En su yo En su yo Normal Ah, mira Ay, mucha ¿Ya te llegó? No, descárgalo Instágalo ya Descargarlo Jugar ahora le debo dar, ¿no? Sí ¿Por qué me salí de repente? Ya se me voló que la cuenta de F Estamos GGs Oye, ¿había que actualizarlo o qué? Eh, no sé No sé, pero ábrelo ¿Por qué no se lo actualizó la Ana? Ah, entonces no Ok ¿A qué horas vamos a jugar? Dentro de poquito O sea A las 10 A las 10 O sea, ya faltan 20 minutos Ah, bueno A las 10 Vengo No Bueno, ya no Bueno, ya va Chao Vete ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? No sé dónde buscarlo Ah, no, no, no Busca en biblioteca Biblioteca Si ves arriba, arriba, arriba Biblioteca A ver, le de jugar ahora Si acaso ya me sale No No sé ¿En qué pantalla estás? ¿Qué diste? Ahí no No, no vi dónde diste Dale biblioteca Biblioteca Y te aparece Pico Park Si ves, Pico Park Al otro lado Allí Ah, mira Sí, yo compré el otro simulator Claro, ¿verdad? Que tenías este Bueno, yo no lo compré Me lo compró soporte Pero pues, ajá Mira, dale jugar Ah, vale, vale Prisa está jugando Pico Park Ya me habéis Ya, Lito Hola, me regalas Una foto, Chichi Ñaña Ay, miren Ya salió Y ya, esto lo debo cerrar ya, ¿no? Sí Sí A ver Ah, vale Y ahí ya Listo, ¿verdad? Sí Ya puedes dejar de transmitir Sí, ya está listo Ya, yo te invito después Pero Ya el bundle Era que lo tuvieses instalado Para jugar Ah, no, esto está sonando mucho ¿Cómo hago para silenciarlo? Vale, el volumen Me está locando Ay, creo que no se le pasa Tienes que bajarle el volumen directamente Ah, vale Ya, 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 ya Ya se lo bajé Vale Ya inicia el stream entonces, vale Sí, vale ¿Le inicio ya? Eh, pues vamos a iniciar a las 10 Pero, pues no sé Ah, vale, sí Lito Entonces, eso era todo Ahí ¡Ah! Solo es 9.42 Si yo no he cenado nada Ya, pues Bye Chao Gracias, bebé Por nada Maldito reto de Minecraft De mierda No he comido nada Porque solo estaba pensando En esas pinches varas de ley Tengo hambre Quiero morir So was the night's plastic ¿Quién es el talibán? Mamá, tengo hambre Mamá, a las 10 Vamos a jugar Pico Park Toca Maruchan Nat, ¿será que nos haces caer de nuevo? Yo voy a jugar en septiembre este año Eh, va a ser una jugada fuerte Pero Pero que como No juegue en Minecraft Gente Estuve jugando un reto de Minecraft Que nunca me pude pasar Pero está bueno Voy a jugar bueno mañana Para también hacerme 5 horas Sin sentirlo Un sándwich Mi mamá me está diciendo Que no hay pan No hay pan No hay pan No hay pan Figuró pedir hamburguesas No, mamá Estuvieron viendo A mí Natita Natita, no jueguen Minecraft Aunque te digo Que una vez llegué Ya a las 10 Y sí sirvió Porque ellos venden también Empanaditas ¿No? Sí Pregúntenle a mi papá Que quiere comer A mi favor Para O el Jackson No ¿De dónde salió? No Ay, juve madre Verdad ¿Cuál server? Ay, ya se van a ser Las víctimas Ay, nosotros Nunca nos miran En el server Ah, me asusté Pensé que me estaba diciendo Como que A mí no me pidas comida Que no te la voy a dar Es que Mi mamá me dijo Me voy A mí no me pidas nada Y yo sé O sea, que no te pida comida Pero realmente se refería A que no le pida comida A ella O sea Lo vini Shine Es donde Hoy quería jugar Hoy quería jugar Ya les digo Porque me sentía bonita Con mi Con mi trajecito Y quería jugar Just Dance Pero luego me arrepentí Y eso Y que no tengo El Just Dance Desde el 2020 Y eso es más chido Saca la lengüita Qué tierna Iván Gracias por compartir ¿Qué dijo? Piensa algo, ¿no? No, bueno Me puedo pedir unas carbonaras Se siente muy 12 horas Esa carbonara Siempre me la pido Cuando hago dos horas De stream Pero vamos a ver Que está abierto Lasaña O otra cosa ¿Mute? Estoy muteada Mute 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 es una receta Santanderiana Oh Mamá Pregunta si quiere lasaña Ah Ya, 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 ya Ah, yo voy a pedir Más rápido Rápidez Oh, bueno ¿De qué quieres la lasaña? Digo, el pancerote O sea, pero ¿De qué sabor? Ah, ya, ya, ya Una sopa de monte Qué rico Uy, Iván ¿Eres colombiano? El grande Y uno pequeño Ok Grande y uno pequeño Te deberías pedir Una lasaña muy rica Me siento como Isabel No, es que Solo quiero medio Paso Me podría regalar Media lasaña Mamá Yo estoy segura Que quiero Te estoy leyendo a la mente Mamá ¿Quieres una lasaña? Ok La lasaña trae pan Y le puedes echar Ceroti encima Ok Te voy a pedir un pancerote Se me antojó una lasaña Es que yo quiero Yo quiero espagueti Pero me gustaría Que alguien Se compre una lasaña Para comer yo la lasaña Pero nadie quiere lasaña En mi casa Y yo quiero el espagueti Mi vida es muy trágica Bueno Panceroti Premium Cirrus Este panceroti Se ve insípido Grande Y un panceroti Pequeño What the fuck No sé qué No sé qué almorce hoy Allá sé qué almorce Lito No lo eché Ah ya entendí ¿Por qué? Pídese la para un gato Seguramente querrá Pídese la soña Y cómo abra la mitad No 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 Mejor en estos días Igual cuando Cuando estoy haciendo Directos largos Por temas de De no poder cocinar Siempre me estoy haciendo pedidos Así que Oigan Me gustó mi hoodie De la NASA Creo que voy a reiniciar Stream para regresar Con Imo Y el resto Entonces A Tucci Voy a ver A Imo A Tucci A ver si Si viene fulano Pero nunca Hay ganas Compartir No Es que ustedes No lo saben Pero mi mamá Me odia Y no me deja Gastar mi dinero Esa mujer Es el diablo Entonces No puedo pedir Dos cosas Porque me pegan Yo no quiero Que me peguen Gente El gato de Natita Dice Ay no Dañé mi hoodie Lo dañé Porque es que Vi esta cosa Y dije Ay que chido Y me empecé a joderlo Y la verdad es que Sigo sin saber Que era Pero ese daño No se vaya O me da ansiedad Por dejar Y decir Me da ansiedad Quiero que vuelva Pero es que Me serviría mucho Reiniciar directo Con un título Diciendo Y no sé O sea como Jugando a pick up Con soy un noob Con Sasori Con Frieza Con Capi Con todos Te están enseñando A administrar tu dinero Como a mi Si quisiera aprender A administrar mi dinero Conseguiría una carrera De administración Pobrecito O sea me serviría Reiniciar sinceramente Ok pero me da ansiedad Para la desnoche La compraría De todas solas Aunque tu mamá Te diga que no Yo soy muy obediente A mis A mis 21 años A mis 21 años Con libertad económica Y pues No me hagan pegar Porque no son bestias Soy muy obediente Para que lo dejes A los hijos De mestruos Como la ingeniera Oler No se trata solo De saber a mis Pero se puede decir Que te enseña Cómo gastarla Nati logré descargar Estambul Guys Felicitaciones Irina Llevo 4 horas Y 31 minutos Y me siento linda No se que No se que voy a hacer Mañana Hola Adidas Un contador Contáctame Al Instagram Ya tengo Un contador Hoy El contador Me hizo Mi primer cobro Está más fácil El listón Pero empecé Neta Hasta que me da hipo Hermosa Fiu Fiu Caramelo De chocolate Empápame Así Como azúcar En polvo Endulzame Arrópame Así Porque eres tú Mi rey Que lindo Eres tú Es que les voy a decir Por qué no he reiniciado El stream Porque me da miedo Que al final Salgan con el cuento De no No funciona No Fantasma Lo que me chingo Mi maruchan Tenía una pregunta Quiero ser amigas Voy a maquillar un poquito Para el siguiente directo Porque obviamente Vamos a agarrar Necesito maquillarme Verga Aquí está mi polvo Primero, ustedes no lo notan Pero si se me han salido las ojeras de nuevo Entonces Me aplico esto por aquí Para Ocultar mis imperfecciones Que son muchas Pues el delineado está bien Voy a alargarlo más Está mi labial Voy a echar un poquito de labial Este no es una llave realmente Es una tinta para labios Y cuando me aparece echarme rubor Lo que hago es hacerme así con la tinta Y ahí Como algo así Y ya estamos listos Para el siguiente set Ahora te ves más brillosa Soy brillante porque soy una estrella Pero te ves para pasar de bella Más bella No necesito como que Bebito Fio 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 En eso me cayó mi ídola Joder madre O sea Para mí existen dos tipos de personas En el mundo Las personas que se vuelven Locas de felicidad Por una canción Y las personas que Que son como Oh no por Dios Esa canción No me quemo Me muero Güey Es una canción Creo que te afecta más a ti Que a la persona que le gusta A mí no me gusta A mí me evito Fio Fio Pero Pero alguien le mencionó en el chat Y pues la puedo cantar Porque Porque no sé No me va a dar una embolia muscular Tú no tienes imperfecciones Mira esto Tengo dos barritos De hecho creo que son cicatrices de barritos Tengo un barrito aquí Tengo muchas imperfecciones Pero soy feliz con ellas Pero no soy feliz Aparte que Mi piel se ve gris en stream Parezco un alien Pero bueno Ya mientras más las lejas Se ve mejor Pero De cerca Bueno te quería preguntar Si podrías darme un consejo Para mejorar mi canal de YouTube Y si quieres Si puedes llegar a mi canal No de por sí Mi canal no es muy bueno No sería la mejor No es que guste Pero a mí me da risa Exactamente No es que yo diga Ay mi bebito Fio Fio Te amo Te voy a conquistar No es de Minecraft ¿Quién no es de Minecraft? Ah bueno Les repito El motivo por el que no he reiniciado stream Voy a poner hanging out Al final Porque luego Luego Facebook me dice Ay por qué no cambiaste la etiqueta El motivo por el que no he reiniciado stream Es porque tengo miedo De que me falto Me da miedo 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 Así que debería estar reiniciándolo ya Unas trivias para chicas gamer Pero eso nos queda para el video Quiero servir el video Ya casi las 10 A ver Voy a ver Sí, sí, me inicio stream No, no, he inició stream Natita, decir algo ya Alex, compasas las Frisa fans Por favor, Natita Eso entendí Pero está el plan B de jugar con María Bueno, mi papá también va a jugar así Peínate el cabello Mi cabello está peinado Me siento como cuando está en el colegio Directo tejiendo una cobilla Con las patas No sé tejer con las manos Ahora sé tejer con las patas ¿Qué estoy haciendo? Es un 10 pero le gusta darlas No, porque entonces sería un menos 10 Entonces sería un psicópata A ver Ah, un anuncio No Sé que soy un 10 pero ellas son mil A ver Ya quiero que cambie las notificaciones Porque así tendré dos años para jugar 5 mil También quiero cambiarlas Es un 6 pero te adula Adular no es gran cosa O sea Cualquiera puede llegar y decirte Eres bonita Pero no cualquiera te puede meter el pie Perdón No sé, para mí adular no es la gran cosa Cualquiera te puede decir Qué bonita estás Y esas vainas Creo que las acciones lo demuestran más Hola, David Son 7 pero es bueno en la cama 9 8 Están escribiendo No Es una notificación de un juego Que ni siquiera juego A ver, juguemos a eso un 10 Pero yo les digo en qué queda ¿Ok? Me gustó el juego Es un 10 pero te insulta Porque no te has un video Que ni siquiera te ha mandado Es un 10 pero Te calumnia Nata, hubo un accidente de K-pop ¿Ya lo viste? Es como decir Oye, hubo un accidente de reggaetón ¿Ya lo viste? No tiene sentido ¿Quién tuvo? Es un 6 pero tiene 8 gatos Sube a 8 Porque depende de cómo trate a sus gatos Porque luego hay gente Ay, yo tengo 8 gatos Y Monica está jugando Pico Park Voy a reiniciar stream Voy a reiniciar stream, gente ¿Vale? No los voy a mandar con nadie Y les voy a decir por qué Porque Por aquí Se cayó una pandemia Que le cayó a uno Verga Porque quiero que vuelvan Por eso no los voy a hostear Así que Ustedes Atentísimos a la noti ¿Vale? Los veo Chau Gracias.